Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el asiento infinito de los héroes. Autor, Cielo de la ciudad, capítulo 931 Conflicto, Sao, la plaza central de la ciudad de partida, la desesperación y el pánico se están extendiendo. Obviamente, solo quería disfrutar del juego, pero la cruel realidad ha asestado un golpe fatal a decenas de miles de jugadores. Este juego de sigilo de siglos cruzados no puede permitir que los jugadores cierren sesión activamente internamente, y cualquiera que intente quitarse el casco nervigear del exterior cualquier movimiento hará que las microondas emitidas por los componentes de la señal en el casco destruyan el cerebro, lo que significa que todos los jugadores en la escena quedarán atrapados en este juego, a menos que sigan los requisitos del desarrollador del juego aquí y cocayaba justo ahora claro toda la torre de 100 pisos de Aincrad, de lo contrario nunca querrás salir por el resto de tu vida, y lo que es aún más desesperante es que este juego de Sao no tiene elementos de resurrección. Una vez que el jugador muere, el casco nervigear también será destruido al cerebro del jugador. Aunque esto es un juego, no es una broma. El eslogan que solía usarse para convertirse en un mantra en este momento, arriesgar la muerte para ganar el juego o quedar atrapado aquí para siempre, los jugadores parecen no tener otra opción, por supuesto, excepto alguien. Mirando la figura de callaba a Kieko que desaparecía gradualmente en el aire, Moen se sintió un poco raro. En su opinión, este desarrollador que pretendía ser un dios de la muerte no era diferente de los adolescentes adictos a internet del pasado, solo que más loco. Eso es todo. Con el fin de crear un mundo infinitamente más cercano a la realidad, incluso secuestró a más de 10,000 personas para jugar juegos de muerte con él. Pero desde el fondo de su corazón, Moen admiraba mucho a Callaba a Kieko. Después de todo, cuanto más emocionantes y divertidos sean los juegos, mejor. De todos modos, él no puede morir, y no tiene nada que ver con él si otras personas mueren. O no. Aunque no era tan pervertido como para tomar la iniciativa de usar la vida de otras personas para complacerse a sí mismo, pero si solo estaba sentado y disfrutando de los beneficios, Moen todavía estaba muy feliz de aceptarlo. Acariciando suavemente el espejo en su mano, incluso comenzó a preguntarse cuál sería el regalo de despedida de Callaba a Kieko en este momento. El nombre del accesorio es Espejo Pequeño de Mano, pero este pequeño espejo cuadrado parece no tener otra función que reflejar su propia imagen en el juego. No hay manual ni introducción. Moen lo leyó varias veces. No lo he hecho descubrí lo que hace esta cosa. Y justo cuando estaba pensando en romper el espejo para mirar, una luz blanca salió disparada repentinamente del espejo y luego envolvió a Moen. La luz blanca vino y se fue rápidamente, y desapareció en solo dos o tres segundos, y el escenario original apareció nuevamente ante los ojos de Moen, y nada parecía haber cambiado. La espada de una mano andrajosa, un chaleco de novato en deble y las botas que no se ajustan a tus pies siguen siendo el mismo equipo que antes. Moen miró a su alrededor, pero no encontró ninguna diferencia. Es solo que las voces de los jugadores a su alrededor le dijeron lo que sucedió en el siguiente momento. Yo, ¿cómo volví a cambiar a mi forma original? Eres un hombre. Uf, repugnante. Pervertido. Ruidoso, más del 90% de los jugadores alrededor han cambiado su apariencia, e incluso el género de muchas personas ha cambiado, hombres con ropa de mujer, mujeres con armadura de hombre, todo tipo de cosas extrañas, todo es diferente. Que, resultó ser solo un accesorio para transformar al personaje en su apariencia real. Desafortunadamente, pensé que el chico Callaba dejó algo interesante. Moen, que había estado iniciando sesión con su rostro original porque pensó que era problemático, frunció los labios. Dado que los accesorios tienen esta función, no le sirven de nada. Mirando a los jugadores a su alrededor que estaban desconcertados por una serie de golpes, se encogió de hombros y salió de la plaza. Se estima que estos muchachos frente a mí no podrán esperar que jueguen normalmente en poco tiempo. En lugar de esperar aquí, Moen preferiría salir y echar un vistazo al escenario que quedarse en este juego virtual todo el tiempo. El tiempo, su tiempo diario es muy limitado. Después de caminar unos pasos, un jugador pelirrojo con nariz de águila y mentón barbudo miró por casualidad, mirando la cara de Moen, como si hubiera descubierto algo sorprendente, e inmediatamente gritó levántate. ¿Por qué no has vuelto a cambiar? Sigues siendo el mismo de antes. Muy aguda, incluso en el cuadro caótico, era extremadamente dura, lo que provocó que los jugadores de los alrededores miraran inconscientemente. Luego, siguiendo los dedos del jugador pelirrojo, también vieron la apariencia actual de Moen, y todos jadearon, con los ojos llenos de sorpresa y sospecha. Rubio corto, ojos dorados y plateados y piel clara. Con la bendición del encanto de nivel ex, la apariencia de Moen está completamente más allá de la categoría de atractivo que la gente común puede imaginar, por lo que todos se sorprenderán cuando lo vean por primera vez. Una ligera impresión de irrealidad, y bajo la situación actual, esta irrealidad se transformará en otra impresión, es decir, la apariencia de Moen se ha modificado, de lo contrario, las personas simplemente no pueden aceptar que haya personas en la realidad. Hecho. No es asunto tuyo. Al estar rodeado por un grupo de jugadores en tres pisos y tres pisos afuera, y luego mirarlo como un animal raro, Moen estaba extremadamente molesto, por lo que apuñaló al pelirrojo de manera casual, y luego continuó caminando hacia el exterior. Es solo que Moen ignoró el miedo de los jugadores. Debido a la amenaza de muerte, la mayoría de las personas ya no pueden pensar con calma, por lo que una suposición insostenible puede hacer que pierdan el control de sí mismos. Al principio, al ver a todos reunidos, Honmao estaba un poco avergonzado de haber causado un problema tan grande a Moen, pero en este momento, la expresión de este último de no querer hablar contigo todavía lo lastimó profundamente, después de todo, cuando tu vida todo el mundo está amenazado, pero hay alguien alrededor a quien no parece importarle nada. Esta sensación de distancia no es buena. Ustedes no pueden irse, expliquen el asunto claramente, porque todos han cambiado pero usted no, digamos, ¿está conectado con ese tipo Callaba Akiriko? Ignorando la obstrucción del jugador de cabello negro a su lado, el pelirrojo dio un paso adelante para detener a Moen y preguntó en voz alta. Después de escuchar sus palabras, los jugadores de los alrededores también se confundieron. Sí, dime qué está pasando. Ustedes definitivamente están relacionados con Akiriko Callaba, apúrense y pídanle a ese bastardo que nos deje salir. Sí, si no lo dejas claro, no te quieres ir. Esta era una voz que sospechaba que Moen estaba relacionado con Akiriko Callaba y esperaba encontrar otra forma. Obtuviste algunos accesorios preciados, es conveniente revelarlos. Hay algo bueno que no deba compartirse con todos ahora, jóvenes. Deben saber que esta es una situación en la que solo pueden sobrevivir si trabajan juntos. No pueden ser demasiado egoístas, eres un jugador beta abierto, debes haber obtenido muchas cosas buenas al confiar en información interna, no discutiré contigo sobre esto, pero tienes que compartir la información que sabes con todos, no pienses en comiendo solo. Era el sonido de pensar que Moen había obtenido algunos accesorios preciosos y quería aprovecharlos. De decenas de miles de jugadores, Moen es como un gran pecador que tiene que aceptar el bombardeo indiscriminado de todos los que lo rodean. Si aún le queda un poco de razón, sabiendo que este juego es realmente mortal, probablemente ya haya gente. Vamos a hacerlo. Pero aún así, los jugadores cada vez se emocionan más, sus voces y entonaciones mejoran constantemente, y varios de ellos ya han extendido sus manos para atrapar a Moen. Sin embargo, al mirar los rostros distorsionados por el miedo y la codicia a su alrededor, Moen solo tuvo una respuesta. Un montón de idiotas, lárguense de aquí. Capítulo 932 Perseguir Moen atravesaron el ajetreo y el bullicio de la escena como una daga fría, y todos quedaron atónitos. Nadie podría haber imaginado que ante la censura de decenas de miles de personas, alguien estaría equivocado. Inclinó la cabeza. Cabeza para explicar, pero directamente le devolvió la bofetada. Después de un breve silencio, después de las palabras de Moen, la plaza quedó en silencio y nadie habló. Luego, al momento siguiente, toda la plaza estaba hirviendo. Bastardo, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿Quién te crees que eres? Maldito cómplice, ¿te atreves a ser tan arrogante ahora? Chico, ¿no sabes lo que es la cortesía? No pensé en lo irrazonable que era antes, y no pensé en las consecuencias de mis dudas sin ninguna evidencia. Todos los jugadores alrededor de Moen parecían ofendidos, porque había tanta gente. El público, porque pensaban habían capturado la justicia, estaban extremadamente insatisfechos con el desempeño de Moen. Un jugador agarró la cara de Moen impulsivamente y gritó en voz alta. Chico, no creas que esta es una zona segura. No puedo hacer nada contigo. Lo creas o no, te sacaré ahora, la voz se detuvo abruptamente, y antes de que el jugador terminara de hablar, golpeó su rostro con un fuerte puñetazo. Aunque era una zona segura, el ataque no causaría ningún daño, pero el puño sobre el puño la poderosa fuerza aún lo hizo salir volando. Y había un dolor agudo en su rostro. Si quieres pelear, puedes pelear, ¿cómo puede haber tanta tontería? Sacudiendo la palma de la mano, Moen miró con desdén al jugador que yacía en el suelo tarareando de un lado a otro, con desdén en su rostro. Hubo otro momento de silencio y luego, como encender un barril de pólvora, las acciones de Moen enfurecieron por completo a todos. Golpéalo. No sé quién gritó primero, los jugadores alrededor de Moen se miraron y luego corrieron como locos. En alto, con fanatismo desahogado en su rostro. En este momento, nadie pensó que perderían, diez mil contra uno. Ahora que el juego acaba de abrirse y carece de niveles y equipos, esta es una situación en la que debe ganar. Sin embargo, la actuación de Moen en el momento siguiente fue como si un recipiente con agua fría se vertiera en la cara de todos, haciendo que su sangre se enfriara de repente. Un golpe tras otro, era como un tigre en un rebaño de ovejas. Enemigos entrantes, Moen comenzó a matar y matar a todos los jugadores que se le acercaron con solo un par de puños. La figura ventosa se movía de un lado a otro entre la multitud, nadie se caía donde pasaba, y nadie podía detenerlo en absoluto. Los reflejos extraordinarios y las habilidades corporales extremadamente sensibles le permiten a Moen lidiar con los ataques de todos con facilidad, y los golpes fuertes e inimaginables golpean las partes más incómodas cada vez. Los jugadores que habían ajustado el sistema táctil no pudieron soportarlo más y se dieron la vuelta. Mientras cubría sus heridas, Sao no tiene magia, no tiene nada más que magníficas habilidades con la espada, que se basan en la producción física. Por lo tanto, Moen, que tiene una gran conciencia de combate, simplemente no es comparable con estos jugadores comunes que no tienen experiencia en combate antes. 10, 20, 30, en solo un abrir y cerrar de ojos, casi 100 jugadores cayeron en las manos de Moen. El poder de combate exagerado hizo que todos sintieran frío y se detuvieran inconscientemente por los escalones. En el pasado, solo se atrevían a actuar basándose en la ira momentánea y la ventaja de la gran cantidad de personas, pero ahora, frente a Moen, que es como un fantasma, estos jugadores no saben qué hacer. En este momento, mirando a los compañeros que rodaban por el suelo, no sé cuántas personas quieren llorar pero no tienen lágrimas, si supieran que este gran dios es tan poderoso, el diablo querría ofenderlo. Sao es un juego que mata a la gente, este tipo de muslos gruesos no quieren abrazar, sino ofenderlos hasta la muerte, todo es cortejar a la muerte, ¿de acuerdo? Es una pena que ahora sea demasiado tarde para entender este punto, cualquiera que no deba ofenderse ya se ha ofendido, y me temo que nadie tendrá buenos frutos si hace pedidos en el futuro. Dudando en seguir adelante, los jugadores que asediaron a Moen antes, tenían una expresión fea como si estuvieran estremidos. Luego se miraron, y varios jugadores con buen coeficiente intelectual sacaron sus armas por unanimidad. Este tipo definitivamente está haciendo trampa, el callaba a Kiko definitivamente están en el mismo equipo. Mátenlo, él es el que nos causó tanta miseria. Mata a este tipo y tal vez podamos salir. Sácalo de la zona segura antes de hacer nada. Se trata de sus propias vidas. En este momento, el lado oscuro en los corazones de las personas explotó por completo. Unos pocos jugadores poderosos tomaron la iniciativa, y miles de jugadores cercanos se precipitaron histéricamente. Fue completamente asesino. Algunas personas estaban realmente confundidas, pensando que Moen estaba relacionado con a Kiko Callaba, y querían matar a Moen para descargar su ira o salvarse, pero más personas sabían lo que estaba pasando en sus corazones, pero cumplieron con la ley y no. Culpar al público la psicología no va a admitir sus errores, pero quiere concluir el asunto. Miles de armas se precipitaron desde todas las direcciones, y la batalla fue como un erizó. Incluso con la habilidad de Moen, no pudo resistir todos los ataques. Con una espada en la mano, se retiró constantemente y llegó al borde de la plaza. Debido a la distancia entre las dos partes y su propio juicio, no todos los jugadores pueden hacer un movimiento en este momento, pero hay al menos mil personas que participaron en la persecución de Moen. Miraron a sus compañeros uno tras otro con incomparable confianza en sus corazones. Moen les hicieron olvidar temporalmente el miedo de la otra parte y se dedicaron a la persecución. En el borde de la plaza, fuera de la plaza y más lejos, los jugadores persiguieron frenéticamente a Moen, pero no se dieron cuenta de que con los pasos de este último, todos ellos se alejaban cada vez más de la zona segura. Después de observar en silencio la distancia entre el oponente y la zona de seguridad, Moen, que se había estado retirando, se detuvo de repente, se burló y apretó la espada larga en su mano. Matar. Matarlo. Gritando desesperadamente, los jugadores que perseguían al frente se sorprendieron cuando vieron esto, y casi no podían esperar para levantar la espada larga en sus manos. Pero al momento siguiente, su mirada se volvió opaca, porque a diferencia de la retirada continua anterior, esta vez Moen no retrocedió sino que avanzó. Un destello de luz de espada brilló y la espada larga en su mano atravesó el pecho del jugador frente a él. No. No, no debería ser así. La expresión emocionada del jugador se congeló por completo en su rostro, reemplazada por una profunda desesperación. Sosteniendo la espada larga de Moen, murmuró como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera decir algo, con un suave chasquido, todo se convirtió en una pila de fragmentos. Los fragmentos en expansión con colores coloridos son extremadamente hermosos, pero cada jugador que vio esta escena sintió un escalofrío en su corazón. Porque entienden, el jugador anterior está muerto. Capítulo 933 Juegos Como un martillo pesado, la muerte del primer jugador golpeó fuertemente los corazones de todos. Mirando el pequeño polvo de estrellas flotando en el viento, de repente se dieron cuenta de que cuando perseguían y mataban a otros, ellos también morirían. Bueno, cosas como los juegos no son inmunes. Hasta la muerte solo porque tienes un gran número de personas. Oye, tú, date prisa. El jugador que caminaba al frente empujó a su compañero a su alrededor, indicándole que subiera y se encargara de Mowen, pero su compañero lo fulminó con la mirada, encogió el cuello y replicó, ¿Por qué no vas? Nunca ha experimentado la muerte, ni ha matado realmente a nadie. Después de que Mowen mató a un jugador con una espada feroz, todos quedaron conmocionados. Los perseguidores se miraron entre sí con ojos grandes y ojos pequeños. El equipo me empujó y gritó, pero no. Uno se atrevió a adelantarse. Sin embargo, Mowen no pretendía ser cortés con ellos en absoluto, aunque su cuerpo era virtual, no tenía una gran fuerza, pero su velocidad sobrehumana y su capacidad de reacción aún lo hacían invencible. Uno tras otro de luces de espada brillantes, bajo el ataque de habilidad, los jugadores que estaban en la primera fila se convirtieron en puntos de luz y desaparecieron en el aire, pero sus ataques subconscientes no dañaron a Mowen en absoluto. Después de un breve silencio, mirando la primera fila vacía, todos los perseguidores quedaron atónitos. Si dijeron que ser asesinados por Mowen fue solo un shock para ellos, entonces Mowen, que comenzó a matar, es como si fuera una bomba nuclear. Fuera de sus cabezas. No, no lo hagas. Luego vi a un jugador en el frente sacudiendo la cabeza. Al ver a Mowen, cuyo nombre era tan rojo y morado, su rostro se distorsionó al extremo, y finalmente empujó al jugador a su lado y huyó sin mirar atrás. No, no, este tipo está haciendo trampa, no podemos ganar. Rápido, apresúrate a volver a la zona segura. Fuera del camino. Como fichas de domino que se derrumbaron, el primer jugador en escapar provocó el pánico de todos, y los perseguidores enérgicos comenzaron a correr hacia atrás a toda prisa, como perros salvajes asustados. Eso no es suficiente. Pero al mirar esta escena, una mueca apareció en la comisura de la boca de Mowen, todo salió como esperaba, era solo un grupo de turbas, y después de ser golpeados a fondo, finalmente reconocieron la realidad. Si después de permanecer en este juego, de matar por un periodo de tiempo, estos tipos podrían causarle un pequeño problema en función de sus números, entonces ahora estos tipos son solo corderos que esperan ser sacrificados. Levantando la espada larga en su mano, Mowen persiguió y mató directamente a los jugadores que estaban cagando. Al mismo tiempo, la plaza central del pueblo de partida, cerca de 10,000 jugadores, se quedaron en la plaza y pensaron en una solución. Obviamente, no estaban satisfechos con las condiciones de rescate propuestas por Akiko Callaba. Esperando el rescate del gobierno, muchos jugadores autoproclamados de élite se están conectando entre sí, tratando de reunir los fondos para que puedan obtener descuentos de la tienda del sistema. La plaza antes fue solo un pequeño episodio para ellos. No pensarían que Akiko Callaba, quien solo dirigió toda la farsa, cometería tal error y sería atrapado al comienzo del juego. Que no les importa la vida o la muerte de personas inocentes en absoluto. Se siente lo mismo que ver las noticias sobre crímenes de otras personas en internet. Por supuesto, no a todos les importa. Con Mowen al principio, tenía una expresión decadente en su rostro, cubriendo su cabeza con sus manos, que hice. Al principio, fue solo por enojo. Al ver la actitud indiferente de Mowen, Klein solo quería darle una pequeña lección, pero nunca pensó que las cosas resultarían así. Cuando Mowen fue expulsado del zona de seguridad por casi mil jugadores con espadas, estaba completamente atónito. Él tampoco es un idiota, tal vez no lo entendió al principio, pero cuando se calmó, todavía no entendía que la razón por la que Mowen no cambió su apariencia fue porque esa era su apariencia original, pero él era un poco inusualmente guapo, y fue por prejuicio y miedo que mató brutalmente a un hombre tan inocente. La culpa era tan grande que Klein, que antes era solo un simple trabajador de cuello blanco, no podía perdonarse a sí mismo en absoluto. De pie junto a él, Kirito, el amigo de Klein que acaba de conocer, también sonrió irónicamente. Debería comenzar a aprovechar los recursos ahora como probador beta, para que pueda hacer todo lo posible para mejorar su fuerza, pero viendo a Klein así ahora, ¿cómo puede hacerlo? ¿Puede estar seguro de que la otra parte se queda aquí sola? Klein, no te preocupes demasiado, tal vez esa persona esté bien ahora. Kirito pensó durante mucho tiempo, pero al final habló de forma reconfortante. ¿Qué? Klein se sorprendió por un momento y luego agarró el hombro de Kirito. Kirito, ¿es cierto lo que dijiste? ¿Ese tipo realmente no va a morir? Hay casi mil personas, ¿cómo podría sobrevivir? De un lado a otro, Klein se sonrojó de emoción. Bueno, Klein, cálmate, acabas de ver la situación, ese jugador es muy poderoso, golpeó a tanta gente con sus propias manos, creo que si quiere correr de todo corazón, nadie puede detenerlo. Además, a pesar de que todos dicen que quieren matarlo, es posible que en realidad no lo hagan, después de todo, este juego matará a la gente. Definitivamente se calmarán al final. Aunque no creía que esos jugadores con ojos rojos mantuvieran mucha racionalidad, pero para consolar a sus compañeros, Kirito dijo contra su voluntad. Pero Klein creyó completamente en sus tonterías, e inmediatamente suspiró aliviado y se palmeó el pecho con fuerza. Así es, ese tipo es tan poderoso, definitivamente no morirá, estoy tan preocupado. Realmente, a ese mocoso se le debería dar una lección, si no fuera tan arrogante hoy, las cosas no se habrían desarrollado hasta este punto. Punto, parloteando una y otra vez, Klein parecía estar hipnotizándose a sí mismo en la fuerza, haciéndose creer que no había matado a un adolescente inocente. Pero en este momento, una fuerte conmoción vino repentinamente desde el pasaje fuera de la plaza no muy lejos. Klein y Kirito giraron la cabeza, justo a tiempo para ver al grupo de jugadores que habían perseguido y matado a Moen corriendo aterrorizados, cientos de personas corrieron hacia la zona de seguridad desesperadamente. ¿Qué pasó? Mirando a estos jugadores que estaban sin aliento y nerviosos, Kirito sintió algo malo en su corazón por alguna razón. Agarró a un jugador que entró en la zona segura y se precipitó con la cabeza entre los brazos. Algunos preguntaron con ansiedad. Al principio, el jugador quería desesperadamente deshacerse de Kirito, pero se calmó al darse cuenta de que había llegado a la zona segura. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el jugador inmediatamente gritó en voz alta. Ese, ese tipo es un monstruo. No es humano. Asesinado por él, asesinado por él, mucha gente. Su rostro estaba pálido, y en los ojos de Kirito, este jugador se veía completamente aterrorizado, y no dijo nada claro. Pero al momento siguiente, entendió lo que sucedió. Detrás de estos jugadores que corrieron hacia atrás, una sombra negra saltó rápidamente, y en un instante vino detrás de esos jugadores que huían, cortando con las armas en sus manos. Donde pasó la sombra, los jugadores que corrían detrás casi explotaron en pedazos uno por uno, y la velocidad de desaparición fue terriblemente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de jugadores murieron frente a los ojos de todos. Ayuda, sálvame. Un jugador parecía estar demasiado nervioso, y tropezó en el suelo cerca de la zona de seguridad. Al escuchar la serie de sonidos de rotura detrás de él, extendió su mano con desesperación y gritó pidiendo ayuda a Kirito, que estaba parado en la zona de seguridad. Kirito se sorprendió un poco, era la primera vez en su vida que veía esa expresión. Era desgana y desesperación, mezclada con nostalgia interminable y oración por la vida. Subconscientemente, Kirito estiró su palma, queriendo darle una mano. Al ver las dos manos acercándose, los ojos del jugador estallaron de esperanza. Pero en este momento, acompañada de una luz fría, una espada larga apareció de repente detrás del jugador, atravesando directamente el cuerpo de este último. El tiempo pareció congelarse en un momento, simbolizando la rápida reducción del volumen de sangre del jugador. Finalmente, bajo la mirada de Kirito, el jugador explotó en pedazos. En algún momento, Moen ya había matado a todos los jugadores que no ingresaron a la zona segura, y luego arrojó la espada larga que tenía en la mano, lo que resultó en el último pez que se deslizó por la red. ¿Por qué, por qué, quieres hacer esto? Con tu nivel, debería ser fácil escapar, estas personas no necesitan morir en absoluto. Su cuerpo tembló levemente, y no se sabía si era por miedo o por ira, pero Kirito rugió con fuerza. Sus ojos se fijaron en Moen, quien con calma y calma sacó la espada larga del suelo, sus ojos parecían arrojar fuego. Había un hombre negro aterrador en la parte superior de su cabeza, pero Moen miró a Tongren con indiferencia, y luego dejó escapar un resoplido frío. Ya que si atreven a atacarme, deberían haberse preparado para morir de antemano. No existe tal cosa como permitir que me maten, pero no permitir que yo los mate a ellos. Matar y ser asesinado, ese es el tipo de juego que Sao es ahora. Miró con desdén a todos en la plaza, mirando a esos jugadores temblorosos que se atrevieron a enojarse, pero no se atrevieron a hablar, Moen se dio la vuelta y se fue con gracia. Al ponerse el sol, su larga espalda se reflejó en la plaza, cubriendo los corazones de todos como un trozo de oscuridad. 3 de octubre de 2022 en el calendario occidental, el primer día del lanzamiento del servidor de Sao, un total de 447 jugadores perdieron la vida, 213 de los cuales fueron causados por familiares externos, que sacaron los cascos Nervigear por error, y los 236 jugadores restantes perdieron la vida. Vidas murió a manos de Moen. Después de esta batalla, Moen fue temido por todos los jugadores, porque mató a más de 200 jugadores imprudentemente. Fue llamado el dios negro de la muerte, y se convirtió en lo último que todos querían provocar. Capítulo 934 Fujikurayu En la mansión de la familia Gauchen, Moen se quitó el casco Nervigear, y vio los ojos preocupados de Fujikurayu a primera vista. Genial, maestro Moen, estás bien. Las comisuras de los ojos, este último se tapó la boca, apenas capaz de controlar su excitación interior. Moen frunció el ceño y preguntó inconscientemente. ¿Eres tú, qué pasa? ¿Pasó algo en casa? Aunque el tiempo de contacto con la otra parte no es largo, como la criada destacada de la mansión, Fujikurayu siempre le ha dado a Moen la impresión de gentileza y seriedad, y rara vez comete errores, pero ahora tiene tanta prisa. Era obvio que algo grave había sucedido. Sin embargo, Yu negó con la cabeza. Respiró hondo, se calmó y luego le explicó a Moen. Acabo de leer las noticias y se anunció que todos los jugadores que participan en el juego Sao caen en un coma inexplicable. Algunas personas que querían quitarse el casco Nervigear directamente incluso murieron, así que me preocupé un poco cuando te vi jugando con el casco puesto, Maestro Moen. Ahora parece que Yuriko Madame ya hizo los arreglos, estoy pensando demasiado. Debido a que ella no es un espíritu heroico del trono de Dios, Fujikurayu no conoce la fuerza real de Moen. En su opinión, la razón por la que Moen jugó el juego no es nada. Obviamente, Yuriko Takashiro hizo algunos arreglos de seguridad. El casco Nervigear hizo algunos cambios, lo que permitió a Moen sobrevivir. Es solo que todavía estoy un poco preocupado por la salud de Moen. En este punto, Fujikurayu dijo con cierta preocupación, pero este casco Nervigear puede tener otros efectos negativos. Invitaré al médico más tarde por el joven maestro. Echa un vistazo. Sin embargo, Moen negó con la cabeza, arrojó el casco Nervigear casualmente sobre la cama y planeó salir. No, esta cosa no puede lastimarme. La razón por la que el casco Nervigear puede ser fatal es porque los componentes de la señal en el interior pueden emitir mitroondas para dañar el cerebro, pero para Moen, esto no es una amenaza en absoluto. Cuando se quitó el casco a la fuerza hace un momento, el ataque de mitroondas se sintió como ser picado por un mosquito no hace ninguna diferencia. No estaba herido ni enfermo, Moen no quería ver a ningún médico, e incluso si estaba herido o enfermo, no era algo que los médicos de este mundo pudieran manejar. Pero Fujikurayu no lo creía así, era la primera vez que esta sirvienta generalmente sumisa desobedecía la orden de Moen. No, maestro Moen, por el bien de su salud, es mejor que vea a un médico, después de todo, dio un paso adelante para detener a Moen, pero dijo con una cara seria, pero fue una pena que ella estuviera a la mitad de la oración fue interrumpido por Moen. Está bien, está bien si digo que está bien, Fujikurayu, ¿tienes tanto miedo de que Yuriko te castigue? Moen agitó la mano con impaciencia, y Moen dijo sin rodeos. Fujikurayu sacudió la cabeza, puso las manos sobre su pecho y dijo suavemente, No, no estoy preocupado por la culpa de la señora Yuriko, solo estoy realmente preocupado por usted, maestro Moen. Su expresión era seria y seria, y sus ojos estaban llenos de sinceridad. Sin embargo, al mirar esta expresión, Moen se sintió un poco raro. Después de todo, Moen no creía en la supuesta sinceridad. Se preguntó a sí mismo que no había hecho nada que conmoviara a Fujikurayu, la razón por la cual el otra parte dijo que esto no era más que su apariencia o el fondo detrás de él. Oh, ¿te preocupas por mí? Entonces no sé si te preocupas por el joven maestro del Kagami Saibatsu o por mi hermoso rostro. Mirándote con una cara seria en broma, Moen preguntó burlonamente, y sus palabras estaban llenas de malicia. Sin embargo, para su sorpresa, ante su sarcasmo, y uno se defendió ni se sintió triste por ello, sino que dijo generosamente, Maestro Moen, lo que me importa eres tú, el joven maestro del asiento de Dios Chaibol. Respirando profundamente, continuó, originalmente era huérfana. Crecí en un jardín de infantes. La situación económica allí no es buena. Todos estos años, he podido operar con el apoyo de Gotts Chaibol. Para mí, el Chaibol de Dios, eres mi benefactor, para pagar lo que ha hecho el Chaibol detrás de ti, estoy listo para ser hecho pedazos. Hay una mirada inexplicable en los ojos marrones claros. Aunque Yu lleva un traje de sirvienta blanco y negro, la luz que brilla en su cuerpo en este momento hace que las personas no puedan mirarlo directamente. Moen estaba un poco molesto. Como un viejo monstruo que había experimentado muchos mundos, naturalmente podía juzgar la verdad de lo que dijiste, pero fue por eso que estaba molesto. Una mujer dijo sin rodeos que se preocupaba por sí misma por el enaras de devolverle su amabilidad. Desde otra perspectiva, no es solo decir que no eres atractivo. Despertar con huesos destrozados. Estaba molesto en su corazón y, naturalmente, Moen no lo haría más fácil para los demás, por lo que se rió entre dientes, agarró a Fujikura y empujó a este último sobre la cama. Los cuerpos cálidos estaban cerca uno del otro, sintiendo la repentina y rápida respiración de la pequeña belleza debajo de ella, los ojos de Moen se entrecerraron. Tú, sabes que a veces las sirvientas tienen que asumir otra parte del servicio, ya que tienes la conciencia de romperte los huesos, no debes importarte cumplir con tus obligaciones. Una mano penetró suavemente en la falda larga de Yu, presionando a la pequeña doncella, y la mano de Moen subió a lo largo del muslo suave del otro. Su rostro se sonrojó levemente, sintiendo la extrañeza debajo de su cuerpo, un rastro de vacilación brilló en los ojos de Yu, pero después de un rato, apartó la cara. Si este es su deseo, señor Moen. Aunque no dijo mucho, expresaste claramente su significado. Porque eres mi maestro y porque eres amable conmigo, estoy dispuesto a entregarme a ti y estoy dispuesto a usar mi cuerpo para servirte. No hubo asuntos personales ni falta de voluntad, ni lucha ni arrepentimiento. La actuación tranquila y calmada de Yu molestó aún más a Moen, porque fue una bofetada, básicamente diciendo que no era atractivo, ¿de acuerdo? Para la gente común, es razonable salir en este momento y luego usar su propio encanto para conquistar a la sirviente y hacer que se enamore de él de todo corazón. Este es un acto vergonzoso. Pero para Moen, ahora está muy molesto, por lo que necesita desahogarse, y el mejor objetivo es esta pequeña belleza débil e indiferente debajo de él, déjala fascinada, déjala hundirse, déjala conjurar todo tipo de seductor. Expresiones, veamos si puede decir que solo lo hace por gratitud. Con un sonido nítido, el traje de sirvienta de Yu se hizo añicos, revelando su pequeño y regordete cuerpo debajo. Después de un suave gemido, una respiración pesada y un suave gemido sonaron en la habitación de Moen. Academia Totsuki, residencia de Erina. Caminando por el dormitorio, la expresión de Erina siguió cambiando y murmuró algo. ¿Ese tipo estará bien? ¿Tanta gente no? No, él pertenece al chaibol del asiento de Dios, y tiene una protección especial, así que no puede ser tan descuidado pero dijo antes que él iba a jugar a Sao el juego. No, no, ¿en qué estoy pensando? No me importa ese cabrón. Pero, como una hormiga en una olla caliente, Erina se dio la vuelta con ansiedad y finalmente pensó en algo, pero suspiró con resignación, abrió la tapa del teléfono y marcó un número desde adentro. Yo, no me preocupo por él, estoy aquí para cumplir con las obligaciones de Shihie, para garantizar la seguridad de los estudiantes de la escuela. Tartamudeando una explicación para sí mismo, Erina primero miró fuera de la habitación con una conciencia culpable y luego presionó el botón de marcación. Sonó la campana apresurada, una voz masculina sorda sonó desde el lado opuesto. ¿Quién? Dime algo, estoy ocupado aquí. Después de confirmar que la voz pertenecía a la persona que estaba buscando, Erina obviamente se relajó y dejó escapar un largo suspiro. Él está bien, así que dije cómo podría pasar algo en la capacidad de ese tipo. Presionando la alegría en su corazón, Erina volvió a su arrogancia anterior. Mowen, todavía no has muerto. Es una noticia realmente deprimente. Cuando escuché las noticias sobre Sao esta noche, pensé que finalmente ibas a morir, y quería cocinar algo para celebrar. Con un suave resoplido, Erina quería provocar a Mowen como lo hizo durante el día, pero solo a la mitad de sus palabras, una chica gritó desde el otro lado. Maestro Mowen, no lo hagas. Ah. Ah. Seguido de la voz impaciente de Mowen, Erina tiene razón. Todavía tengo algo que hacer. No tengo tiempo para discutir contigo ahora. Después de una larga serie de tonos de ocupado, Erina no reaccionó hasta que no hubo más sonido del teléfono del otro lado. Mowen, gran bastardo. Tirando el móvil al suelo, se tiró sobre la cama y lloró apenada. Ya tiene 15 años, aunque la niña no ha vivido algunas cosas, las entiende vagamente, por lo que ya ha adivinado lo que pasó. Aunque no entendía por qué estaba llorando, no podía dejar de llorar. Capítulo 935 Unilun también. Oye, Lunyakun, me llamaste desde la academia Totsuki, ¿quieres mostrarme tu grupo de harén? En Tianfen Terrasse, en una cafetería no muy lejos de la escuela privada Toyosaki, Mowen se cubrió la cara sin palabras, solo sintiendo que fue un completo error de su parte aceptar que el chico de enfrente viniera a ver el asunto hoy por capricho. Sentada a la izquierda está la hermana mayor de Eichang Shiyuji, y sentada a la derecha está una novia de la infancia con cabello rubio y doble cola de caballo. Las dos pueden competir entre sí frente a un extraño, y Anjilun es una plantilla perfecta para un ganador en la vida y, a juzgar por la renuencia en la expresión del otro lado, todavía era del tipo que era lento y disfrutaba de las bendiciones de ser igual a los demás. ¿Cómo podría ser, Mowen Hun? Anjilun también llamó a Ku, sus ojos parpadearon de izquierda a derecha, y luego dijo en voz baja, Escuché que algo le sucedió al juego Sao, así que quiero preocuparme por ti como un amigo. Mowen Hun ya frunció los labios, creo que eres un fantasma, solo me llamaste el día después del accidente, y no me pediste que saliera a una reunión una semana después, solo un idiota se dejará engañar. Revolviendo el café frente a él, Mowen se lo bebió todo de un trago, y luego gimió con las mejillas en las manos. Dime, ¿Qué pasa? No creo que un otaku como tú llame a alguien por café. Había un toque de vergüenza en su rostro, Anjilun también dejó de enredarse cuando vio esto, toció levemente y luego dijo, ¿Qué tal esto, Mowen Hun? Déjame presentarte a los miembros de nuestro club primero. Señaló a la belleza negra y recta a su izquierda que parecía un poco indiferente, pero en realidad tenía una lengua muy viciosa. Hermana Kazumiga Okashiju, nunca ha caído por debajo del primer lugar en el año escolar desde que estaba en primer grado. Mujer talentosa del privado Toyosaki, y autora de la popular novela de Amor Love Metronome con un volumen de ventas de más de 500,000, ahora es la creadora de guiones de nuestro club. Luego, Angie señaló las rubias colas de caballo gemelas en su mano derecha que habían estado abultadas desde que entró, y A. Changsi la intimidó. Sawamura Spencer Eri, la hija de un diplomático británico, no la mires. Parece una señorita, pero en realidad es la conocida profesora Erika Siwagi en el círculo. Sus libros son los más vendidos en la exposición de verano todos los años. Ahora está a cargo de la creación de personajes, y la pintura original en nuestro club. Después de un poco de vacilación, Angie señaló a la chica sentada junto a Muen. Aunque no parece gran cosa, es muy lindo cuando miras de cerca. Nos conocimos a Tiyami en la rampa antes, y jugamos en el club. La heroína, Megumi Kato. Después de presentar a las tres hermosas chicas integrantes de una vez, la expresión de Anilun se emocionó un poco. Se parecía al presentador que debutó en el escenario, y su rostro se llenó con la expresión de vamos, elogíame, soy tan bueno. Por el contrario, las tres chicas presentadas por él tenían expresiones en blanco, y pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo. Megumi Kato, quien fue presentada al final, recogió con calma su taza de café, tomó un sorbo y luego dijo, Angie, Kun, aunque estoy muy feliz de que me llames lindo, pero frente a los extraños es demasiado. Es vergonzoso hablar de la heroína. Y no es bueno que expongas las identidades de Kazumiga o Kashiwa Senpai Yeirari-san, se ven un poco enojados. El tono era ordinario, pero muy agudo. Sin saber mucho, Moen sabía que este Kato Megumi, aún podría estar desempeñando el papel de un sirviente de Tukao, y también era el coordinador del club. Originalmente, Kazumiga o Kashiwa Yeiriri, que estaban uno frente al otro, estaban un poco descontentos porque Lunya, le presentó precipitadamente las identidades de todos, pero después de que Kato Megumi los interrumpió hábilmente, los dos se sintieron un poco incómodos para decir algo. Y Lunya severamente, se consideró que el incidente había terminado. Se puede decir que aunque esta es una chica con un débil sentido de la existencia, tiene una mente muy delicada. Sí, Kazumiga o Kashiwa, Eiriri y Kato Megumi, recuerdo los nombres de los tres, entonces, Rinjakun, ¿para qué me quieres? Después de llamar al camarero para otra taza de café, Moen miró fijamente a Anirilun, con una mirada tan pura como quería. Sin embargo, Lunya sostuvo su cabeza y gritó exageradamente. ¿Qué pasa, señor Moen, no acordamos desarrollar juegos juntos y crear recuerdos juntos? Ahora te presento al mismo club compañero, ¿qué más puedo hacer? Yo. Moen se llevó la mano a la cara y la sacudió de un lado a otro, no, no, recuerdo que no estaba de acuerdo al principio, solo dije que ayudaría cuando estuviera libre los fines de semana. Únete a clubes, etcétera, solo piénsalo. En el lado opuesto, los pensamientos de Xiasi, Kyu, y Yu y Jing Lili sobre Lunde pueden ser vistos por cualquiera con un ojo perspicaz. Moen no quería ir con esa persona incómoda. Aunque ambos son bellezas raras, solo tomó a Fujikura en el excelente sala de ingresos, la capacitación no se ha completado en este momento. ¿Cómo puede haber tiempo para curiosear en los rincones de otras personas? Estas vacaciones no están solas, y el asunto de hacer palanca en la esquina de la pared lo hace naturalmente el espíritu heroico. Sin embargo, frente a la respuesta de Moen, la expresión de Luni era como si lo hubieran abandonado e inmediatamente gritó. Oiga, señor Moen, no estuvimos de acuerdo en hacer un juego juntos al principio, y tomemos el juego. ¿Qué vimos en ese entonces? Esa escena está grabada y transmitida a todos. ¿Cómo puedes rendirte en este momento? Recordarlo rápidamente, tu ideal. No tenía ese tipo de cosas al principio, así que no tendría ese ideal vulgar. Murmuró con algunos dolores de cabeza, frente a Lung Yehun, que era como un tesoro, Moen sintió dolor de cabeza, porque la otra parte. De gran tamaño fuerte, ahora los clientes y empleados de la tienda están mirando, esto es simplemente un tipo diferente de vergüenza juega, ¿de acuerdo? Entonces, señor Lunde, su club se estableció hace un tiempo, ¿cómo está progresando el juego ahora? Para calmar a Ren también, cambió decisivamente de tema. Sin embargo, era como si el silencio se hubiera activado de repente. Al escuchar esta pregunta, Anjilun también se quedó en silencio de repente, mientras que Katomegumi y los tres sentados en la misma mesa parpadearon al mismo tiempo, sus expresiones de repente se volvieron sutiles. A ponerse de pie. El escenario está en una pequeña isla periférica en el sur, aproximadamente a una hora de vuelo desde Tokio, luego, debido a la superpoblación, la escuela de la isla periférica, decidió fusionarse con la famosa escuela de niñas de la isla principal, entonces, la historia básicamente comienza con la parte en la que el personaje principal, se disfraza de mujer y va a esa escuela de niñas, además de la protagonista, también hay una reina de la luna que vive en casa. Después de un tiempo, después de pasar varias veces de un lado a otro, y mirar la propuesta de Lun Yehun, viendo el contenido que no era suficiente para escribir ni una sola página, Moen se quedó en silencio por un momento, luego se puso de pie con decisión, con una expresión seria. Expresión en su rostro también dio una sonrisa comercial. Bueno, lo siento, de repente recordé, hay algo más en casa, tengo que irme primero. Si no considera las razones impactantes, a Moen le gustaría teletransportarse directamente en este momento. ¡Qué broma! Este tipo de propuesta también quiere hacer un juego, y mucha fuerza no es suficiente para llenar el agujero. Vino a este mundo de vacaciones, no para sufrir por un tic cerebral. Es solo que aunque Moen resueltamente quería salir e irse, pero no sé si fue por leer el terrible plan que Kato Megumi, quien también fue torturado por Lun Yeh, sintió un poco de simpatía. Huen con su cuerpo, y aprovechando esta oportunidad, Lun Yeh, que había reaccionado, corrió y abrazó el muslo de Moen con fuerza. Por favor, Moen Hun, el único que puede ayudarme ahora eres, tú que viste esa escena en ese entonces. Luché durante una semana, pero lo que obtuve fue calificado de fraude por Jinlili y los demás. Aunque solo soy un otaku consumidor, todavía tengo dignidad. Con mocos y lágrimas, la expresión de Lun Yeh era la misma, que la de un hombre débil que fue dejado por su novia. Originalmente, se inclinaba a ser guapo, pero con sus acciones actuales, su expresión y apariencia hicieron que toda la tienda, todos en la habitación miraba de reojo. Moen ya ha escuchado a varias clientas decir que atrevimiento. El verdadero amor es realmente entre hombres. Suéltalo primero, Lun Yeh. Sacudiendo las piernas de un lado a otro, Moen no se atrevió a usar mucha fuerza, porque tenía miedo de lastimar a Lun Yeh. Pero no esperaba que, aunque la otra parte era una casa muerta, su fuerza física era sorprendentemente buena y no soltaba su muslo. Si no estás de acuerdo, no te dejaré ir aunque muera. Canturreando, cantando, Lun usó ambas manos y pies, colgándose del regazo de Moen. Mirando los ojos cada vez más ardientes a su alrededor, Moen finalmente no pudo soportarlo más, y no pudo evitar gritar en voz alta. Está bien, lo tengo. Te ayudaré, Lun Yeh Kun, así que déjame ir primero. Déjate ir, déjate ir. Capítulo 936 Comunicar Entonces, Lun Yeh Kun, ¿Qué quieres que haga exactamente? Recostándose en su asiento, Moen miró a Ani y Lun, que parecía un cachorro frente a él, y preguntó con algunos dolores de cabeza. ¿Necesitas fondos? No me mires así, pero mi familia es muy rica. Los aspectos no son un problema en absoluto. Sin embargo, Lun negó con la cabeza y se negó directamente. Quiero hacer un trabajo que solo me pertenezca a mí, así que trabajaré duro para resolver el problema de la financiación. Por supuesto, si tú y yo trabajamos juntos, Moen Kun, no me importaría darte el puesto de asesor financiero. La expresión de Lun Yeh fue muy sincera, y Moen se dio cuenta de que realmente quería hacer su propio trabajo, en lugar de ganar dinero en nombre de hacer juegos. Perdóname. Estoy aquí de vacaciones, tengo que desperdiciar todos los fines de semana en este tipo de trampas. Gimiendo en voz baja, Moen se golpeó la cabeza, sintiendo que simplemente se estaba creando problemas a sí mismo. Los tipos como Anjilu Anie, que solo luchan por sus ideales, son los más difíciles de tratar. Fue extremadamente difícil de comprar. Y al principio quería jugarlo de manera casual, pero al mirar los ojos brillantes de la otra parte, Moen supo que no querría detenerse en el próximo periodo de tiempo. Pero aún así, Moen no estaba enojado. Después de todo, solo era un vago, no porque realmente no estuviera interesado en la propuesta de Lun Yeh, sino porque pensó que sería divertido jugar con Lun Yeh. Es divertido, es por eso que toleró a Anjilu de todas las formas posibles, de lo contrario, si alguien más se atreviera a abrazar su muslo en este momento, Moen lo habría pateado hasta la muerte hace mucho tiempo. Es solo que la actuación aparentemente renuente de Moen enfureció a otra persona presente. Kazumiga Okashiba está muy enojada. Como una conocida chica talentosa del privado Toyosaki, aunque no tiene la mala costumbre de ser arrogante y arrogante, por lo general no se comunica mucho con las personas que la rodean. Puede ser dijo que ella es bastante indiferente. Al principio, Anjilun también la arrastró a la fuerza aquí para encontrarse con un extraño hoy, lo que la molestó un poco, pero ahora que Moen todavía estaba tratando de evadir las excusas, y despreciaba la propuesta de Lun Yeh, ella no pude evitarlo. Aunque también ama y odia a Anjilun por algunas razones, y aunque admite que la propuesta de Lun Yeh es realmente mala, Xiasi Kyuchiyu es obviamente el tipo de... Aunque el señor Etika es un material de desecho, solo yo puedo decir que el tipo, de repente resopló y golpeó la mesa con la mano. Señor Moen, ¿verdad? Aunque no sé por qué el señor Etika quiere atraerlo tanto al club, creo que debería mostrar sus fortalezas o algo antes de eso. Envueltas en medias negras estaban apiladas juntas, y Kazumiga Okashintió con la barbilla hacia herir y dijo con calma. En este club, Katomegumi, quien es el protagonista, no será mencionado, soy un novelista profesional, y aunque este perro mestizo rubio parece poco confiable, todavía tiene un buen libro ilustrado, ¿crees que puedes cumplir con los estándares para ser miembro de esta sociedad? Bastante contundente, me temo que Kazumiga Okashiyu podría decir algo más sarcástico en este momento, porque ella es el tipo de chica que es bastante venenoso así es. Los chicos con orígenes desconocidos deberían mostrar sus habilidades primero. Nuestro club está lleno de guiones y pinturas originales. Tienes algo en lo que eres bueno, un recién llegado. Yin Lili también estaba ayudando, aunque era arrogante, se preocupaba mucho por su amor de la infancia, Lun, por lo que era inevitable que se sintiera un poco enojada con Moen. Entre los tres, Megumi Kato, que tenía el menor sentido de la existencia, miró a Moen e inmediatamente bajó la cabeza y se concentró en beber café. Como la única de las tres mujeres, que aún no se ha enamorado de Annie y Lun, desde un punto de vista objetivo, entiende muy bien el enfoque de Moen. Me temo que cualquiera que vea el plan que presentó Angie se volverá loco. Al principio vamos, la otra parte puede optar por quedarse ahora, de hecho, ya piensa muy bien en el señor Lun y de. Es solo que él es socio del mismo club después de todo, y Kato Megumi no querría pelear contra sus compañeros por un extraño, especialmente cuando estos dos compañeros todavía son bastante fuertes y no les gusta escuchar la persuasión de los demás. Con los ojos entrecerrados ligeramente, frente a la provocación de Xiasi, Mouen se rió. La razón por la que podía soportar la molestia de Annie y Lun era porque lo encontraba interesante, pero eso no significaba que Mouen tendría la misma actitud hacia otras personas. Juntando las manos en la barbilla, Mouen frunció el seño fingiendo estar confundido. Bueno, Kazumiga o Kashiwa y Jing Lili, ¿verdad? La pregunta que acabas de hacer me confundió mucho. Después de todo, sabes mucho. En lugar de preguntarme qué sé, también podrías preguntarme qué no sé. Por ejemplo, hablando de guiones y pintura, también soy muy bueno en eso. Ignorando los guiños de Lun y E, Mouen provocó directamente a las dos damas mayores. Oh. Y Jing Lili no reaccionó por un tiempo, pero después de escuchar esta oración, las cejas delgadas de Xiasi Qichiyu se levantaron, y su encantador par de ojos otoñales cortados por el agua miraron directamente a Mouen, como si fuera la primera vez. Frunció los labios y sonrió después de un largo rato, y preguntó con una sonrisa. Entonces, ¿puedo preguntarle a Mouen Jun si ha publicado algún trabajo antes? Si no dices nada, me temo que es difícil creer que tú también eres bueno, escribiendo en este tipo de cosas. ¿Qué? Mouen se encogió de hombros, pero miró a la otra parte para no quedarse atrás. Debido a que mi familia es muy rica, no he publicado cosas como trabajos, pero si está dispuesto a esperar a media hora, ¿puedo escribirle un resumen de la historia? Xiasi Qichiyu sonrió aún más cuando escuchó las palabras, puso la barbilla en su mano y preguntó suavemente. ¿Puedo entender esta oración como, señor Mouen, cree que solo el esquema de una historia puede convencer? Yo. Tengo que decir, Mouen Jun, realmente tienes confianza. Mouen se encogió de hombros. De todos modos, solo es media hora, señorita Xiasi Q, no debe tener miedo de verlo. Es un método agresivo muy torpe, pero Mouen Jun, lo lograste. Aunque realmente quiero ir a casa y darme una ducha, y luego escribir mis propios trabajos en serie, todavía quiero quedarme un poco más para ver los trabajos que pueden impresionar yo solo con el contorno como diablos es. Aunque Xiasi Qichiyu estaba sonriendo todo el tiempo, sus ojos ardían con furia en este momento, como una bestia que había sido invadida. Sentada en la misma fila de asientos, y Jing Lili también teme que el mundo no sea un caos. Yo y yo. Y yo. Ese Mouen Jun, creo que no te importa hacer una pintura ahora, después de todo, el dibujo es más fácil de distinguir que la escritura, ¿no es así? Claro, no perderá mucho tiempo de todos modos. Mouen mostró una leve sonrisa, y luego le susurró a Kato Megumi que estaba sentada a su lado. Señor Kato, ¿puedo pedirle prestado un bolígrafo y papel del tienda? Quiero comunicarme con las dos damas. Al enfatizar el tono de la palabra comunicación, Mouen entrecerró los ojos levemente al ver que este último se sobresaltó y, de manera inconsciente, tuvo una mala premonición sobre el resultado. Capítulo 937 Convencido Uno calle llena de flores de cerezo, una niña susurra en voz baja ¿Te gusta este pueblo? Repetir un grado es una cosa terrible, porque significa que todos los que conoces se han ido, y tienes que estar en un ambiente extraño todos los días. Kimmey abrió lentamente la caja y descubrió que no era el manuscrito original de los resultados de la investigación de sus padres, sino su títere de oso favorito, con una nota. Si encuentra esta maleta, llévesela a nuestra hija, si se encuentra esta maleta, llévesela a nuestra hija. Si encuentra esta caja, intente pasársela a nuestra hija. Nota, esta caja comenzó a flotar en el mar después de que el avión se estrellara y se lavó en la costa de un país lejano. Alguien lo encontró y lo abrió. Confía la caja a otros, y de esta manera, pasó de un país a otro, y finalmente llegó a manos de Kimmey, sí, lo siento, hermana. Muku lloró y le dijo a su hermana, Xin quería consolarla, pero al final no pudo decir nada, solo pudo abrazar a su hermana y llorar amargamente. La cafetería, Xiasi Kyuchiyu ojeó el esquema que Moen había escrito en media hora, pero su rostro era feo y aterrador. Aunque no quería admitirlo, sabía que había perdido. Aunque esta historia llamada Clannats solo tiene un esquema y descripciones de algunas escenas, la delicada pincelada y los sentimientos sinceros son conmovedores, especialmente el tipo de amor mezclado con el cariño familiar, la amistad y la responsabilidad, que hace que las personas se sientan muy felices. Kazumiga o Kashiwa, como escritor, no puede evitar sentirse atraído por esta historia, y mucho menos por la gente común. El primero está casi seguro de que si esta historia se escribe en su totalidad, definitivamente sacudirá a todo el mundo de la novela japonesa. En comparación, no vale la pena mencionar su propio log metronomi. Su rostro se puso azul y luego pálido, pero Xiasi Kyu finalmente suspiró suavemente y se inclinó respetuosamente ante Moen, lo siento, dudé de tu fuerza, Moen, admito que eres mejor que yo al escribir. Mucho mejor, Clannats puede llamarse un trabajo perfecto. Aunque antes estaba muy insatisfecho con la aversión de Moen por Lun Yehun, se basó en la premisa de que Moen era un joven maestro sin habilidades pero una familia rica. Por el contrario, Kyu Chiyu sintió que esto era algo natural. Después de todo, frente a todos como Moen, el plan de Lun Yehun fue realmente ineficaz, y ya era una pena que la otra parte no lo rechazara. No mires a Xiasi Kyu, que puede acompañar a Lun Yekun para perder el tiempo, pero como escritora profesional, tiene muy claro qué tipo de actitud debe tomar al invitar a todos de verdad. Llega a la puerta sin estar completamente preparado, su tono, la paciencia también no tiene precedentes, y el talento de Moen es incluso mayor que el de ella. ¿Cómo podría ser tan informal como Lun Yehun cuando invita, y ni siquiera pudo sacar nada decente? Y al mismo tiempo que Xiasi Kyu Chiyu reconoció la derrota, y Yinglili a su lado también se puso ligeramente pálida. Sostenía una figura de palo en su mano, y sus ojos estaban muy abiertos. Aunque fue solo una creación improvisada en un pedazo de papel de paja, los trazos fueron muy simples, pero pudo ver la atmósfera estética de esta pintura. A ambos lados de la larga rampa, las flores de cerezo caían con el viento. Una niña estaba parada en la parte superior de la rampa, peinándose con las manos su largo cabello arrastrado por el viento. Solo hay unos pocos trazos sin usar tinta pesada, pero la sensación fresca y natural es vívida en el papel, lo que hace que las personas se calmen inconscientemente cuando lo miran. Aunque ella es solo una artista oral, no significa que Yinglili no tenga la visión de un artista. Con solo mirar esta pintura, sabe que la habilidad de pintura de Mowen es definitivamente superior a la de ella. A juzgar por su habilidad para dibujar fuera de la concepción artística de una pintura, Mowen está al menos al nivel de un pintor profesional. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Annie Ilun, que estaba sentada entre ella y Xiasi Kyu Chiyu, saltó, señaló la pintura y gritó emocionada. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Solo, esa es la imagen, eso es lo que vi. Al principio. Mowen no esperaba que pudieras dibujar esta imagen, es increíble. Por otro lado, cuando dejó la taza de café en su mano, los ojos de Katomegumi también brillaron, aunque Tinglun lo había descrito antes, realmente no esperaba que fuera así en ese momento. Al mirar a la hermosa niña en la pintura de Mowen, sus ojos estaban ligeramente aturdidos y su expresión también estaba un poco aturdida, ya que no sabía lo que estaba pensando. Mirando a Lunia con enojo, y Jinglili le devolvió la pintura a Mowen, quería decir algo, pero no podía abrir la boca, y finalmente curvó los labios y dijo, bueno, eres increíble. Mowen se curvaron un poco, frente a las dos bellezas que se habían sometido una tras otra, se sintió secretamente renovado. Se conocieron por primera vez, estas dos personas me ignoraron y su actitud era bastante arrogante, pero ahora finalmente están conmocionados, y creo que seré muy perezoso en el futuro y nadie dirá nada. Abriendo un poco la boca, Mowen estaba a punto de ser modesto, pero en este momento, una voz dudosa vino repentinamente desde atrás. Disculpe, ¿usted es el señor Mowen? Mowen volvió la cabeza, justo a tiempo para ver un rostro brillante y sonriente. El cabello largo, liso, flexible y de lino se combina con una diadema de lazo verde brillante, y los ojos ámbar brillan con un brillo cristalino, pero es la señorita Minalinsky quien tuvo una relación con Nansia o Nia o antes, mirando hacia atrás a Mowen, de repente se rió feliz. Efectivamente, es el señor Mowen. Ha pasado mucho tiempo. Acabo de ver tu espalda afuera. Todavía no estoy seguro. Parecía que acababa de terminar de hacer ejercicio. En este momento, Nansia o Nia o todavía vestía una camiseta amarilla con los hombros descubiertos, con un leve sonrojo en la cara. No la he visto por un tiempo, pero parece estar mucho más alegre que antes, y se parece más a Mowen que cuando se conocieron. Hay un Katomegumi en el medio, así que no puede esperar para saludar al amigo detrás de ella. Su Naibo, Ai Wei y Jian, ven aquí rápido. Este es el señor Mowen que les dije antes. Gracias a él, podemos conocer al señor Shang. Él es nuestro gran benefactor. Siguiendo su brazo, Mowen descubrió que otras tres mujeres seguían a Nansia o Nia o en este momento. Dos de ellas tenían más o menos su edad, una tenía el pelo corto de color naranja, se veía muy enérgica y estaba muy animada en este momento mirando a Mowen cuidadosamente, sus ojos estaban llenos de indagación, el otro tenía cabello azul ácido que le llegaba a la cintura, su expresión era un poco seria, y todo su cuerpo estaba lleno de ese sentimiento majestuoso, con una curiosidad. Y la tercera mujer detrás de las dos es un poco mayor que ellas. Si Nansia o Nia o y las demás todavía son frutas verdes y niñas algo infantiles, entonces esta es una adulta madura y hermosa, que es completamente madura. El tipo que he visto. Alrededor de 20 años, con una figura esbelta y bien proporcionada, con un encanto conmovedor en cada movimiento, especialmente ese par de pupilas de Jian Sui Kieu, que brillan con el agua y la risa ligeramente tímida de Yingying Kian, se puede decir que ningún hombre puede resistir él. La aparición simultánea de estas cuatro bellezas, grandes, tres y pequeñas, atrajo la atención de todos hacia el rincón algo remoto de Mouen, especialmente el grupo de clientes masculinos, que miraban a la chica Nansia o Nia o y a los demás. Mirando a los tres Kazumiga o Kashiyuu, cada uno con sus propios encantos únicos, y luego mirando a la chica glamorosa más hermosa, sus ojos casi estallaron en llamas puntos y los ojos pueden matar, entonces los únicos dos hombres, Mouen y Anjilun también temen que lo hayan cortado en pedazos. Capítulo 938 Invitar Yo, es la señorita Minalinsky. Sonriendo levemente, mirando a Nansia o Nia o y su compañero detrás de ella, Mouen la saludó naturalmente. Aunque podía sentir los ojos celosos de los clientes a su alrededor, no se lo tomó en serio, se disculpó con Anjilun y los demás, se puso de pie y se acercó a las cuatro bellezas. Ojos pasaron por encima de Shang Tsiu Fan, que estaba al final, y miró a las dos chicas que tenían aproximadamente la misma edad que Nansia o Nia o. Cuánto tiempo sin vernos. Estos dos son... Oh oh. Al ver nuevamente el hermoso rostro de Mouen con bordes afilados y esquinas, Xiaoniao estaba un poco distraída y no respondió hasta que la otra parte volvió a preguntar. Su carita estaba sonrojada, acercó a sus dos amigos y se apresuró a presentar. Esta es Honoka Kosaka, y esta es Umisonoda, todos son mis compañeros de clase y amigos, ya sabes, antes y Mo Mr. Wen, el grupo de canto que mencionaste es alojado por nosotros tres. No sé si fue por la emoción o el nerviosismo, Minami Kotori parecía un poco nerviosa cuando dijo esto, y sus oraciones no fueron fluidas, Takasaka Onoka y Sonoda Uninaoka se miraron y al mismo tiempo dieron un paso adelante. Respetar saludó respetuosamente a Moen. Hola. Moen Hun, gracias por cuidarme antes. Dos sabiendo que Shang Tsiu Fan, el maestro, fue contactado a través de Moen, cuando los dos se dieron las gracias, su tono fue extremadamente sincero, pero después de eso, su actitud dio un tiro de 90 grados en ángulo recto. Oye, no es de extrañar que tú, Xiaoliao, te hayas negado a pedirle a Moen Hun que salga. Resulta que es tan joven y guapo, no es de extrañar. Con el codo, y Onoka Takasaka se cubrió la boca y sonrió, con una expresión ambigüe en su rostro. Y la normalmente sería Sonoda Aiwei, también tosió levemente y parpadeó hacia Moen, señor Moen, ella lo ha estado mencionando todo el tiempo, señor Moen, señor Moen todos los días. Pensé que eras mayor que nosotros, pero no esperaba saber que tenías la misma edad después de conocernos, no deberías culparnos por esto. Ruffei reveló el secreto de su compañero, Sonoda Kaimi dijo que culpará a esas cosas, pero no había preocupación en su rostro. Pero al ser ridiculizada por los dos, la cara ya sonrosada de Nang Xiaoniao se puso aún más roja, pisoteó y gimió con enojo. Suona o guo, Aiwei y Yan, ¿de qué tonterías están hablando ustedes dos? He estado hablando sobre el señor Moen todo el día, obviamente ustedes me han estado preguntando, y obviamente el profesor Shang sabe, cuanto más hablaba, más vergonzosa se volvía, y Nang Xiaoniao inmediatamente comenzó una cruzada violenta contra los dos compañeros. Los tres se rascaron entre sí, pero se equivocaron por completo. La risa plateada como una campana combinada con el rostro enérgico de la chica, instantáneamente animó la atmósfera de toda la cafetería. Sonrió suavemente, pero Moen no se tomó en serio las bromas entre las chicas. Nang Xiaoniao puede tener una buena impresión de él ahora, pero en el mejor de los casos solo se puede decir que es un anhelo, no un gusto, y él tiene experimentado mucho ahora, Moen no tiene mucho deseo de buscar belleza ahora, más bien un sentimiento de querer cuidar a esta chica tranquila y gentil. Después de pensar por un momento, envió una transmisión de voz directamente a Shang Xiaofan. ¿Cómo van sus actividades recientes? De pie frente a Moen, Shang Xiaofan todavía estaba un poco aprensiva cuando vio a su maestro, y después de llevarse bien con las tres niñas por un tiempo, se enamoró por completo de estos enérgicos niños y no quería que fueran por su cuenta. Y cayó en manos de su propio maestro, pero luego vio que los ojos de Moen estaban claros y no tenía mucho deseo, por lo que se sintió aliviada. En este momento, se sorprendió un poco cuando escuchó los rumores. Y luego respondió con cierta vacilación. No es demasiado bueno, Xiaoniao y los demás. Aunque el talento es bueno, el tiempo de aprendizaje es demasiado corto después de todo y todavía hay grandes deficiencias. Además, es diferente de mi tiempo. Hay muchas actividades de entretenimiento en este mundo, y los pajaritos no son famosos. Me temo que el camino al principio será mucho más difícil. También ha experimentado muchos mundos en el asiento de Dios. Shang Siu Fan ya no es la prostituta famosa en el mundo de Tang Shuanglong, y también entiende el funcionamiento de la música y la danza modernas, por lo que no es muy optimista sobre la combinación de Kosaka y los demás. Sin embargo, Moen Wenyan negó con la cabeza, la gente común puede ser así, pero Xiaoniao y los demás son diferentes. Siento una fuerte fuente de poder de ellos, y supongo que también son los protagonistas del Little Toes and World, así que ahí será un punto de inflexión en el futuro. D. ¿En serio? No esperaba que Xiaoniao y los demás fueran Xiaokian, Shang Siu Fan se congeló cuando escuchó las palabras, dudó por un momento y le preguntó tentativamente a Moen. Entonces el maestro me necesita para encontrar una oportunidad para llévate a Xiaoniao. ¿Se convertirán en compañeros? Después de todo, si tienen su propio origen, cumplen con las condiciones para ingresar al trono. En medio de la conversación, Shang Siu Fan se detuvo abruptamente, porque el opuesto Moen se miró con una sonrisa que no era una sonrisa, bajo esos ojos dorados y plateados, sintió que sus pensamientos parecían ser vistos. Algunas cosas simplemente van con la corriente, no te preocupes por eso, y Shang Siu Fan, será mejor que recuerdes que no puedes entrometerte en mis asuntos. Moen era muy tranquilo, pero cuando llegó a los oídos de Shang Siu Fan, su rostro se puso pálido como una tormenta. Mirando amargamente a sus tres encantadores alumnos, el maestro del canto y baile inclinó la cabeza obedientemente. ¿Entiendo, maestro? Coincidentemente, en este momento, Xiaoniao y los demás que estaban jugando, se dieron cuenta de repente de que todavía tenían algo serio que preguntar. Miraron a sus compañeros con enojo, y luego vieron a Nang Xiaoniao mirando a Moen expectante y preguntando. Bueno, señor Moen, el 10 del próximo mes, tendremos nuestra primera actuación en la escuela, ¿puedes venir a nuestra academia Ortonokisaka para ver ese día? Los ojos ambar brillaron como estrellas, y la forma en que Nang Xiaoniao puso sus manos sobre su pecho en este momento fue muy linda. Moen no pensó mucho en eso, por lo que respondió directamente. Está bien, solo quiero ver tu actuación, Xiaoniao, creo que debe ser muy interesante. ¿En serio? Eso es genial. Tres susurró tres veces en voz baja, sabiendo que Moen estaba dispuesto a unirse a él, no solo Minami Kotori, sino también Takasaka Onoka y Sonoda Kaimi se alegraron, los tres se miraron, piaron y se rieron nuevamente del grupo. Sentada en el banco de la cafetería, Kazumiga Okashiyu frunció los labios y sonrió mientras miraba esta escena. No esperaba que Moen-Hun fuera tan popular. Pero sí, con ese tipo de talento, ese tipo de apariencia, esto es solo natural. Cierto, cierto, déjame decirte que Moen-Hun es muy poderoso. Creo que con él, nuestro juego será un gran éxito. Naturalmente, falta un hilo en cosas como los sentimientos, pero Anji-Lun tampoco entendió el significado de las palabras de Xiasi-Qi-Yu en absoluto, y realmente pensó que la otra parte estaba hablando de la habilidad de Moen. Poniendo los ojos en blanco con enojo, Xiasi-Qi-Yu primero mostró una expresión desesperada, pero luego pensó en algo y volvió a sonreír. Ya que así lo cree, señor Lunde, la tarea de llevar a Moen-Hun al club depende de usted. Por favor, bájelo. Por la historia de Moen, Kazumiga o Kashi-Yu, que se está preparando para abrir un nuevo libro, está ansioso por comunicarse más con él. En ese momento, puede terminar el juego y encontrar una nueva inspiración, que se puede decir que mata dos pájaros con una piedra. Ijin-Lili y Katome-Gumi también tenían pensamientos similares, asintieron al escuchar esto y miraron expectantes a Anji y Lunya. Lunye, es hora de mostrar tu valor. Si no quieres ser solo una mascota inútil, puedes traerme a ese tipo increíble. Cuento contigo, Lunye-kun. Productor. Rechinando los dientes, Anji-Li también sintió una profunda malicia cuando vio a los miembros del club trabajando juntos por primera vez. Ustedes, muchachos. ¿Es esta la única vez que pueden confiar en mí? Capítulo 939 Ceremonia de Apertura Los cerezos en flor son en marzo, la hierba crece y las currucas vuelan, y en el césped verde, 1056 estudiantes de primer año de secundaria de Yuan-Yue están dirigiendo la ceremonia de apertura. Cortinas blancas, hay una suave brisa y los pétalos de rosa se esparcen, lo que tiene un sabor del estilo antiguo del periodo de los reinos combatientes. Estudiantes de todas las formas y tamaños se reunieron, y había una gran cantidad de hombres guapos y mujeres hermosas, haciendo que toda la ceremonia fuera tan hermosa como una pintura. El 99% de ustedes está tratando de perfeccionar las piedras desechadas del 1% de Jade. En el podio, el entrenador en jefe de la escuela, Senzaemon Nakiri, estaba dando un discurso, mostrando la crueldad de Totsuki frente a los estudiantes. Sin embargo, sus palabras no disiparon el espíritu de lucha de los estudiantes, pero encendieron su entusiasmo. Después de tres años de templado en la escuela secundaria, estos estudiantes que han pasado el examen de ingreso en virtud de sus propias fuerzas, están todos en la etapa de estar satisfechos. ¿Cómo podría alguien pensar que serán piedras abandonadas, y todos se consideran como jaden bruto? Con una sonrisa confiada en su rostro. Pero pronto, esta sonrisa fue reemplazada por ira. Ahora me gustaría presentar a dos estudiantes transferidos del departamento de secundaria. Me gustaría invitar a Pinchuangsen a subir al escenario primero. Acompañado por la presentación del maestro de ceremonias, Pinchuangsen pelirrojo con una cicatriz superficial en la ceja se acercó. Sacudió la cabeza, luciendo un poco tonto. ¿Eh? Como debería decirlo, gracias por tus cumplidos, ¿quieres hablar sobre tu motivación para inscribirte? Es estresante. La actitud tímida provocó susurros entre la audiencia, y muchos estudiantes se impacientaron un poco. Para la mayoría de ellos con antecedentes prominentes, pueden adivinar la identidad de los demás a partir de los movimientos rústicos de Pinchuangsen sin mirar demasiado. No puede ser la industria del catering. Élite como ellos, sino los llamados civiles. No seas torpe, date prisa y habla. Gritó alguien. Sin embargo, ante tal trato, Pinchuangsen sonrió y luego su expresión cambió. Entonces déjame decir unas pocas palabras. Xingping Pinchuangsen tomó el micrófono y dijo solemnemente. Mi nombre es Xingping Fax. Para ser honesto, nunca pensé que algún día me uniría a esta increíble escuela. ¿Es suave? Muchos estudiantes levantaron las cejas, pensando que este estudiante transferido es bastante consciente de sí mismo y una persona sensata. Sin embargo, en el momento siguiente, Xingping cambió su voz y extendió un dedo índice a todos los estudiantes de primer año en la escuela secundaria, pero no creo que pierda contra ustedes que nunca se han enfrentado a los invitados, pero desde que entré, lo haré para tomar el primer lugar. Ustedes son solo mis peldaños. Durante los próximos tres años, por favor, cuídenme. Sin pausa, la expresión solemne de Xingping les hizo saber a todos que no estaba bromeando. Al momento siguiente, todo el lugar quedó en silencio y todos quedaron atónitos. El comandante en jefe Nakiris en Saemon entrecerró los ojos, y Erina, que había estado en el escenario antes, dejó escapar un resoplido frío de insatisfacción, y la escuela secundaria y los estudiantes de primer año de abajo reaccionaron después de eso, gritó y maldijo. Bastardo. Ten cuidado, te mataré, estudiante transferido. No te avergüences, las personas como tú serán expulsadas de Yuanjue de inmediato. Élite autoproclamada, ¿cuál de estos estudiantes no está por encima de la cima? Si es alguien como Nakir y Erina que nació en una familia famosa y tiene talentos sobresalientes, está bien, incluso una pierna embarrada de la clase baja quiere pisar ellos la parte superior de mi cabeza, ¿cómo puedo soportar esto? Si no fuera por la ceremonia de apertura, podrían haber destrozado el corazón de Xingping. Sin embargo, Xingping hizo la vista gorda a todo, y Giran salió del lugar con las manos en los bolsillos y se encontró con Erina, que también estaba descansando en la tienda. Xingping Chuangzen, no seas demasiado complaciente. Aunque te di un pase en el examen de ingreso, tu tipo de cocina de gente común está destinada a no poder alcanzar el pináculo de la cocina. En el futuro, el que superará la parte superior de la academia Yuanjue será Nakiri Arina, será mejor que me recuerdes esto. Sentada en la silla con los brazos cruzados, Erina le dijo a Yukiel a Soma con una cara fría. Chuangzen frunció el ceño levemente y quiso refutar, pero no sabía en qué pensaba, pero sonrió. Tomó una silla y se sentó en ella. Dijo con una sonrisa. Si Moenjun me dijera esto, lo tomaría en serio. Después de todo, no puedo entender qué pasó con la cocina ese día. Después de hacerlo, se puede decir que su fuerza es muy superior a la mía actual, pero no es necesariamente el caso de algunas personas. Después de todo, ella nunca ha cocinado, entonces, ¿cómo sé qué nivel tiene? No es así. ¿Crees que es una oreja de conejo? Erina-chan. Gilipollas. Cuando escuchó la palabra orejas de conejo, toda la cara de Erina se puso roja. Lo que jugó Moen ese día fue la vergüenza de su vida. Si Ximping Chuangzen no lo hubiera visto, ¿cómo podría haberlo permitido? Usar ese tipo de cocina de la gente común para colarse en la academia Yuanjue. En ese momento, al ver la expresión de villano de este último, Erina quiso golpearlo en la cara. Pero en este momento, hubo una gran conmoción fuera de la tienda. Ahora, otro estudiante transferido, Moen, que es un chaebol en el asiento de Dios, está invitado a subir al escenario. Acompañado por la presentación del maestro de ceremonias, todo el lugar estaba hirviendo, y los ojos de todos estaban fijos en la figura que caminaba lentamente desde el costado de las gradas. Con ojos dorados y plateados, un rostro hermoso y una figura esbelta, era un chico tan guapo como un personaje de cómic, casi real, y cada uno de sus movimientos tenía un comportamiento encantador. No parecía haberse despertado todavía, todavía respiraba cuando llegó al escenario, pero esa postura perezosa lo hacía más atractivo, y parecía una flor de amapola desde la distancia, lo que emborrachaba a la gente. Muchas chicas de la academia Yuanjue se convirtieron inmediatamente en ninfomanas, sus ojos están llenos de estrellas. Antes, muchas personas aprendieron de sus familias que había una gran persona entre los estudiantes transferidos esta vez, y que era mejor encontrar la oportunidad de construir una buena relación con él, pero no esperaban que el otro parte no solo tenía dinero y poder en su familia, sino que también para ser tan guapo en persona, este es definitivamente el yerno perfecto, sin mencionar las órdenes de los ancianos, incluso sin ellos, todavía encontraría la oportunidad de tener una buena relación con el chico. En comparación con las chicas, las expresiones de los chicos son un poco más complicadas. La hermosa apariencia y los antecedentes de Moen más allá de su imaginación son un aspecto. Lo más temible es que esta persona es la misma que Xingping Chuang-sen que apareció en el escenario. Antes, déjame decir quiero subir a la cima de Yuanjue, y todos ustedes son mis peldaños. En ese momento, ¿realmente no sabían qué expresión usar para tratar este asunto, para ofenderse mutuamente? No se atreven. Pero si no dices nada como esto, e incluso lo aceptas, estás demasiado agraviado. Si las palabras del excomandante en jefe fueron para mostrar la crueldad de Yuanjue frente a ellos, entonces la apariencia de Moen puso la crueldad de la realidad frente a los estudiantes de Yuanjue, incluso si todos son élites, incluso si no valen mucho. Pero a los ojos de esos peces gordos, son solo cocineros que se sirven unos a otros. Sonriendo irónicamente, el anciano Nakiri Senzaemon miró las reacciones de las academias a continuación con algunos dolores de cabeza. Para ser honesto, si es posible, realmente no quería que Moen se inscribiera, de lo contrario, la buena atmósfera competitiva de Yuanjue definitivamente se vería afectada. La influencia de la enorme capital del asiento de Dios Chaebol, pero la difícil situación de los estudiantes no es suya. A pesar de que Yuanjue es el líder en la industria culinaria japonesa, la familia Nakiri puede ser considerada como una de las familias famosas de la clase alta, pero en comparación con un gigante como el Kagami Chaebol, todavía no es nada y no puede pagarlo. Ofender a la otra parte. Después de todo, para la mayoría de las personas, siempre que tengan dinero, siempre pueden encontrar un buen cocinero. Si ofenden a Yuanjue, será un poco problemático probar la comida como máximo, pero si ofenden a Gotse a Chaebol, será una cuestión de si pueden pagar sus trabajos no, sin dinero, incluso si Yuanjue cocina para ellos gratis, no pueden pagar los materiales. Sintiéndose un poco nervioso, en este momento, incluido el comandante en jefes en Saemon, casi todos miraron a Moen y lentamente levantaron el micrófono, queriendo saber qué iba a decir. Sosteniendo el micrófono casualmente, Moen se sintió un poco divertido cuando vio el nerviosismo de todos en la audiencia y dijo de inmediato, no se preocupen, vine a la academia Yuanjue principalmente para comer y jugar. No estoy interesado en llegar a la cima, o ser el número uno. Al escuchar la primera oración, algunas personas dieron un suspiro de alivio, mientras que otros se veían infelices, los que se sintieron aliviados porque habría un competidor menos contra el que no podrían luchar, mientras que los que se veían infelices pensaron que la otra parte está despreciando el objetivo por el que se esfuerzan, y son demasiado arrogantes, pero lo mismo es que sus mentes se sienten atraídas involuntariamente por Moen, y quieren saber qué dirá la otra parte a continuación. Los ojos dorados y plateados se entrecerraron ligeramente. Después de que Moen terminó de decir la primera oración, su voz se detuvo y luego dijo algo trascendental bajo la mirada de todos. Y lo que quiero decir ahora es que todos los estudiantes de la academia Yuanjue presentes, mejoren sus habilidades culinarias. Si puedes hacer una comida que me satisfaga, satisfaré todos tus deseos, dinero, estatus, poder. Todo lo que se puede encontrar en este mundo, puedo traértelo. Incluso si quieres todo el chaibol del asiento de Dios, puedo dártelo. Entonces, trabaja duro, estoy deseando ver tu actuación futura. Una sonrisa indiferente se curvó en la comisura de su boca, y Moen miró a los estudiantes de rostro aburrido de la academia Yuanjue, y luego bajó lentamente por el escenario. Capítulo 940 Asombrado. Incluso si quieres todo el chaibol del asiento de Dios, puedo dártelo. Moen dijo estas palabras con ligereza y habilidad, pero el efecto fue como un tsunami de magnitud 12 que barrió a la audiencia. Todos lo miraron con incredulidad y sintieron que Moen debería sonreír y explicar diciendo solo estaba bromeando en este momento, para que sus corazones se sintieran mejor. Ya sabes, ese es el asiento de Dios chaibol. El grupo financiero más poderoso del mundo, tosiendo levemente, una enorme fuerza que haría temblar a Wall Street, fue delatado con solo una frase, ¿Cómo es esto posible? Ahora, incluso Nakiris en Saemon, que está muy metido en la ciudad, no puede controlarse, respira con dificultad y la audiencia está llena de discusiones caóticas de los estudiantes. Es broma, esto debe ser una broma. Ah, mientras la cocina sea lo suficientemente buena, puedes conseguir todo el chaibol. Estoy soñando. Debe ser falso. ¿Cómo puede un grupo tan grande ser entregado a otros a voluntad? Supongo que no importa cuán buena sea la cocina, la otra parte definitivamente no lo admitirá. En este momento, están los que están felices, los que están sorprendidos y los que están ansiosos por intentarlo. En este momento, hay todo tipo de seres en la plaza de la ceremonia de apertura, y cada rostro está mezclado con emoción y miedo. Se puede decir que todos están asustados por la gran mano de Moen. No puedo dejar de hablar ahora. Y en este momento, Link Sianer, que vestía un traje de sirvienta blanco y negro, subió del escenario y con calma tomó el micrófono del anfitrión. Mirando a los estudiantes que estaban haciendo un alboroto debajo del escenario, un rastro de desprecio brilló en sus ojos, y luego toció ligeramente, atrayendo la atención de todos hacia sí misma. Oye, ¿de verdad quieres volver a tu palabra? A la Maid of the God Seat Chaebol caminar hacia las gradas. El primer pensamiento de la mayoría de la gente fue esto, muchas personas incluso lo dijeron en voz baja, pero más allá de las expectativas de todos, lo que Link Sianer dijo a continuación fue que es completamente diferente de lo que pensaban. Levantando el dedo índice, Link Sianer dijo. Hola, todos los presentes, Yuan Yue. Dado que el joven maestro no tiene intención de decir tonterías contigo, yo, como la sirvienta principal del chaebol del asiento de Dios, me gustaría agregar dos explicaciones aquí. Punto. Primero, crea en la autenticidad de lo que dijo el joven maestro. La voluntad del joven maestro es la voluntad de todo el chaebol, y nadie irá en contra de ella. Dijo que se usará todo el chaebol como un regalo, así que tendrás la oportunidad de obtenerlo. En este mundo, ¿qué más está calificado para que el joven maestro mienta? Levantando el segundo dedo, independientemente de las expresiones emocionadas de las personas de abajo, Link Sianer se burló y dijo. El segundo punto, es decir, no crea que nadie está calificado para dejar que el joven maestro pruebe la comida, él el joven maestro no tiene tanto tiempo libre. Reprueba esas cosas de bajo nivel con apetito, si quieres invitar al joven maestro a probar, tus platos deben vencer al menos a uno de ellos. Levantó la mano, pero Link Sianer señaló a la audiencia. Todos siguieron sus gestos y miraron, pero sus ojos se encogieron al mismo tiempo. En la esquina de la plaza, cinco chicas jóvenes y hermosas estaban de pie una al lado de la otra. Al ver que todos miraban, algunas de ellas sonrieron, algunas resoplaron con frialdad y algunas hicieron muecas, pero ninguna de ellas mostró nerviosismo. Parecía que los ojos de casi mil personas no ejercieron ninguna presión sobre ellos en absoluto. Sonriendo irónicamente, mirando a las cinco chicas, la mayoría de las personas presentes sintieron que una olla de agua fría se derramaba sobre sus cabezas, y la cordura que habían perdido debido a las atractivas recompensas regresó gradualmente, solo entonces se dieron cuenta de que el tan, las llamadas recompensas no parecían ser tan buenas. Lo tomé, porque parados frente a ellos estaban los diez élites, y derrotaron a los cinco miembros del top ten anterior por una ventaja abrumadora. Abey, Leihua, Dudu, Like, Mira, si fue hace un mes, los estudiantes de Yuan Yuan no sabían quiénes eran en absoluto, pero presenciar la desastrosa derrota de los diez héroes en Yuetian fue suficiente para hacer que todos lo hicieran. Grabar sus impresiones en sus huesos. Al ver las caras feas de la multitud, Lingxianer se burló y luego dijo con desdén. ¿Por qué, me temo que no crees que la recompensa del joven maestro sea tan fácil de conseguir? No creas que yo son haciéndote las cosas difíciles a propósito, debes saber que los cinco se turnan para cocinar lo que el joven maestro suele comer, si no puedes superarlos, no se me ocurre ninguna razón para que retrases la comida del joven maestro. Tiempo. Aunque no lo dijo claramente, la expresión de Lingxianer hirió a todos los presentes, su rostro encantador se levantó ligeramente y casi dijo, no eres bueno en absoluto, el joven maestro te dio una oportunidad y puedes. No lo agarres. Esta oración fue escrita directamente en la cara. Si las palabras de Xingping Chuang Sen antes hicieron que la gente se sintiera avergonzada, la apariencia de Lingxianer hizo que la gente se sintiera avergonzada. Apretando ambos puños con fuerza, en este momento, cada estudiante de Yuanjue estaba ardiendo de ira furiosa, deseando cocinar la mejor cocina en este momento, por lo que la mujer de arriba, que era encantadora pero tenía muy mal genio, se cayó la boca. Oh. Como comandante en jefe, Nakiri Senzaemon frunció el ceño ligeramente, pero se acarició la barba mientras miraba esta escena, con los ojos llenos de alivio. Aunque según su experiencia, la posibilidad de que todos los presentes puedan superar a Abe y los demás dentro de tres años es muy pequeña, pero vale la pena defender este espíritu de lucha. Había bajado del podio hace mucho tiempo, se encogió de hombros con indiferencia. No era la primera vez que veía la actitud arrogante de Lingxianer. Se puede llamar vicioso, y después de unirse al trono, empeoró. Ella siempre mantuvo esa cara animada hacia los residentes de Xiaolqian World, que se puede decir que es un villano típico. Aunque lo que dijo esta vez fue feo, no escuché pero todavía estoy de acuerdo en que para obtener la propiedad del asiento de Dios Xiaobol, estos estudiantes deben mostrar su propia fuerza, de lo contrario, ¿cómo puede tener tiempo para jugar con estos muchachos y comer esos platos no tan deliciosos? En cuanto a ofender a las personas, no importa en absoluto, es solo un grupo de personas comunes, así que ¿por qué preocuparse por eso? Los dos jefes presentes permanecieron en silencio por sus propios motivos, y la ira de los estudiantes naturalmente se desahogó. No subestimes a la gente. Originalmente estaba sentado en la carpa, saltó primero, agitó el puño y dijo en voz alta a Lingxianer en el escenario. Aunque no tengo interés en el Xiaobol del asiento de Dios, definitivamente lo haré. Haz platos que te sorprenderán. Entonces Nakiri Arina salió con los brazos cruzados. Primero miró en dirección a Moen con una expresión complicada, y luego le dijo a Lingxianer con una sonrisa burlona. ¿No es la doncella principal del Xiaobol del asiento de Dios? Algunas palabras son los mejores. No hables demasiado, la fuerza de la Academia Yuanjue está mucho más allá de tu imaginación, ten cuidado de que seremos los primeros en despedirte después de que obtengamos los recursos del Xiaobol, y estarás sin hogar en ese momento. Eres demasiado lamentable. Con estos dos a la cabeza, otros estudiantes también gritaron en voz alta. Durante un tiempo, varios esloganes siguieron sonando y toda la plaza se llenó con los gritos de los estudiantes de Yuanjue. ¿En serio? Solo esperaré y veré. Sin pensar que estos estudiantes podrían derrotar a los ayudantes que trajo de otros mundos, Lingxianer sacudió su largo cabello y siguió caminando con calma. Capítulo 941 Estrella Polar Maestro, ¿de verdad quieres vivir aquí? Perteneciente al enorme bosque montañoso de la Academia Yuanjue, Lingxianer no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba el dormitorio de estilo europeo en ruinas, que básicamente no era diferente de la antigua casa donde vivían los vampiros en la película. Una docena o más de camiones estaban estacionados ordenadamente detrás de ella, y estaban llenos de muebles y otras necesidades diarias. La cantidad y la magnificencia parecían particularmente incongruentes en el entorno dilapidado. Ah, es cierto, no tiene sentido quedarme con ustedes, chicos sumisos, así que será mejor que viva en un dormitorio. De todos modos, no soy el tipo de joven maestro que no puede soportar las dificultades. Sírveme o no. Pateando las hojas muertas en el suelo, Moen miró la gruesa tierra negra expuesta en el suelo y dijo casualmente, Pero... Lingxianer todavía quería luchar por eso nuevamente. Después de todo, para ella, el único propósito de venir a este mundo era servir bien a Moen. Si la otra parte viviera sola en el dormitorio, no sería completamente... no tiene sentido que ella venga aquí. No, pero... Los ojos dorados y plateados se entrecerraron ligeramente, y Moen miró a Lingxianer a la ligera. Como si estuviera siendo observado por la bestia más feroz, este último estalló en un sudor frío por el miedo. Al mirar a Moen con un rostro tranquilo, Lingxianer supo que su maestro estaba un poco disgustado, bajó rápidamente la cabeza y dijo respetuosamente, Sí, entiendo, joven maestro. Comuníquese con el administrador del dormitorio para transportar su equipaje arriba. Sin embargo, después de un rato, Lingxianer, que entró en el dormitorio, salió enojada. Detrás de ella había una anciana que no era joven, y los dos estaban charlando sobre algo. Caminando al lado de Moen, Lingxianer explicó nerviosamente, Lo siento, maestro, la anciana en este dormitorio dijo que si quiere vivir en el dormitorio de Hixin, debe tomar la prueba. No pude convencer ella. Moen frunció el seño levemente, pero no creía que Lingxianer usara la palabra persuasión. A juzgar por los movimientos de la anciana al frotarse las manos, era obvio que Lingxianer ya había hecho un movimiento en este momento. Es que todavía no han asentado al rival. Al parecer, al darse cuenta de la mirada de Moen, los ojos de la anciana claramente brillaron con un rastro de miedo, pero al momento siguiente, la otra parte endureció el cuello y dijo, Eres el estudiante transferido que se mudará hoy. Pareces un ser humano, pero déjame decirte, ya que quieres vivir en el dormitorio de Hixin, debes seguir las reglas del dormitorio de Hixin, no me importa cuál sea tu identidad afuera, si no pasas la prueba, no incluso quiero entrar. Aunque parecía un poco duro, pero mirando los ojos firmes de la otra parte, Moen sabía que si no pasaba la llamada prueba hoy, es posible que no pueda quedarse en el dormitorio. Extendió la mano para detener a Lingxianer, que estaba a punto de decir algo, pero Moen se encogió de hombros con indiferencia. En ese caso, simplemente tomaré la prueba, no tomará mucho tiempo de todos modos. La anciana se sorprendió. Estaba lista para una gran pelea con Moen, pero no esperaba que el sirviente fuera tan dominante. El maestro es bastante hablador, por lo que hizo un puchero de inmediato. Entonces ven conmigo, dormitorio allí es una cocina, puedes probarla allí. Y mi nombre es Omido Funyo, puedes llamarme María de Estrella Polar. Seguidos por Damidangwenxu, Moen y Lingxianer entraron en Hixinroon. Aunque parece deteriorado por fuera, el interior de la sala de la Estrella Polar es inesperadamente espacioso y ordenado. El suelo de mármol ha sido trapeado, y la luz del sol que entra por las ventanas refleja un brillo tenue. Es el vestíbulo, que da al corredor del segundo piso desde el punto de vista estructural, es obvio que el piso de arriba es un dormitorio, mientras que el piso de abajo es un área pública para vivir. Las escaleras del segundo piso, camine unos pasos en un corredor algo oscuro, y llegaron a una espaciosa puerta de la cocina. La cocina cubre un área de unos 80 metros cuadrados, con dos estufas grandes a un lado de la pared, un horno y un refrigerador al otro lado, y una mesa larga en el medio, con estantes colocados a ambos lados. Sillas. Es solo que, aunque todo tipo de equipo de cocina está bastante completo, Moen inesperadamente no vio ningún ingrediente fresco y las canastas estaban vacías, sin nada dentro. Entonces, sin esperar a que preguntara, fumió Mido, que caminaba al frente, sonrió con malicia. Oh, es realmente lamentable que hayas venido en ese momento, salí a comprar materiales para la cena de hoy, ahora solo hay algunas cosas. Me sobró del mediodía, pero creo que tienes bastante confianza, este nivel de dificultad no debería preocuparte. Usa los ingredientes aquí para hacer una cena que me satisfaga, y lo haré incluso estás calificado, el tiempo está fijado para media hora. ¿Hay algún problema? Riendo como un zorro, Dayu Tangwenksu miró a Moen y Link Sianer, pero estaba secretamente complacido. Es cierto que la llamaron Estrella Polar María por nada. Esa chica hace un momento se atrevió a pellizcar su muñeca, ¿cómo podría ser posible no tomar represalias? Obviamente, Moen y Link Sianer capturaron fácilmente el orgullo expresado en su rostro. El rostro de este último se puso verde y blanco, e inmediatamente dio un paso adelante. Anciana, no vayas demasiado lejos, ¿qué estás haciendo? No hay nada, ¿cómo le pides al joven maestro que cocine? Fumio Mido se encogió de hombros, puedes salir y comprarlo tú mismo. Si realmente no es posible, también puedes solicitar que el examen se programe hasta la noche, pero en este caso, tendrás que salir y esperar de todos modos. No queda mucho tiempo antes de la cena, solo dos o tres horas. Aunque parece que este par de amos y sirvientes no están contentos, Dayu Tangwenksu no usará deliberadamente métodos para hacer que Moen fracase. En el mejor de los casos, solo le está dificultando las cosas. Sin embargo, esta actitud enfurece a Linxianer, solo como una persona común. Se atrevió a ser arrogante frente a ella, y la fuerza interna en sus manos fluía, e inmediatamente quiso mostrarle a Dayu Mido algo de fuerza. Pero en este momento, la voz de Moen de repente vino detrás de ella. Suficiente, Linxianer, debería haberlo dicho, no tienes permitido atacar a otras personas sin mi permiso. Con una expresión plana, miró a Linxianer, cuya expresión cambió drásticamente debido a esta oración, y Moen miró a través del refrigerador y los gabinetes de almacenamiento, y luego asintió con la cabeza a Omido Wenexu. Usa los ingredientes aquí para hacer una cena, no hay problema. Veinte minutos después, Fumio Omido miró el fragante arroz frito dorado frente a él, pero su expresión era muy extraña. Al ver la confianza que tienes, pensé que podrías cocinar algunos platos increíbles, pero no esperaba que fuera solo arroz frito con huevos. Moen se encogió de hombros, trajo otro plato a la mesa y tomó un sorbo. Los ingredientes restantes aquí son suficientes para hacer este tipo de cosas, y nadie dijo que no se puede hacer un delicioso arroz frito con huevos. Debido a que solo quedan sobras en la olla arrocera y huevos, Moen no tiene otra opción, pero afortunadamente, todavía tiene cierta confianza en su artesanía, después de todo, cuando se trata de dominar el calor, el chef no puede seguir el ritmo. Con él, y lo más importante del arroz frito con huevos es controlar el calor. Dime de antemano, aunque el arroz frito con huevo no está mal, pero para este tipo de cocina popular, mis requisitos son muy estrictos. Recogiendo suavemente una cucharada de arroz dorado, Omido Fumio se llevó la comida a la boca mientras hablaba. Luego, al momento siguiente, sus ojos se abrieron de repente. Sabor rico y dulce, granos de arroz masticables, aunque el arroz frito con huevo de Moen no le dio ninguna sensación increíble, pero era el arroz frito con huevo más perfecto que Fumio Omido había comido nunca. No pude encontrar ninguna omisión en él, ni uno solo. Esta fue la primera vez desde que asumió el puesto de administradora del dormitorio de Hixin. Dejando la cuchara en su mano, Omido Weng sumiró profundamente a Moen. Chico, estás calificado. Capítulo 942 Sakakir Yoko Debido a que la Academia Yuanjue es una escuela de cocina, incluso si viven en el dormitorio de la escuela, los estudiantes tienen que preparar su propia cena, y hoy fue el turno de Yisehui de preparar la cena para todos, por lo que llegó media hora antes. Habitación. Tan pronto como entró por la puerta, Yisehui notó la diferencia. Fumio Omido, el ama de llaves que solía estar llena de energía, no limpió afanosamente esta vez, sino que se sentó aturdida en un asiento del comedor, con una cuchara en la mano y siguió revolviendo el plato de arroz frito con huevo. Frente a ella. Pero no sabía lo que estaba pensando, y ni siquiera se dio cuenta cuando entró en la habitación. Yisehui pensó por un momento y finalmente preguntó, Abuela Wenxu, ¿qué estás? Omido fumió obviamente se sobresaltó por el sonido repentino y casi tiró la cuchara en su mano. Al ver que era Yisehui, volvió en sí y dijo con una sonrisa, Es Yise, me sorprendió. Esta persona está envejeciendo y le falta energía. No esperaba que solo por estar aturdida, ya lo haría. Estar exhausto. Es hora. ¿Quieres preparar la cena? Te haré un lugar. Diciendo eso, Omido fumió recogió el plato de arroz frito y planeó salir. Pero Yisehui la miró con curiosidad. Abuela Wenxu, ¿hay algo malo con este plato de arroz frito? Aunque no se dio cuenta de lo que sucedió, intuitivamente sintió que algo andaba mal con Granmi Wenxu, y la razón probablemente estaba relacionada con el plato de arroz frito en su mano. Omido fumió dudó un momento, pero finalmente le pasó el plato de arroz frito, deberías probarlo tú mismo. El nuevo trabajo de la abuela. Tomando una cuchara de la mesa del comedor, Yisehui recogió el arroz frito y se lo metió en la boca, mientras le preguntaba a la abuela Wenxu. Después de masticar con cuidado varias veces, la expresión de Yisehui se volvió aún más confusa. Aunque hace un poco de frío, el sabor del arroz frito sigue siendo bueno, pero es simplemente bueno. No hay nuevas mejoras ni ideas inusuales. Es solo un arroz frito ordinario con huevos, pero ¿por qué Granmi Wenxu muestra eso? Con tal expresión, uno debe saber que durante las décadas de estar a cargo de Hixing Liao, hay muy pocos platos que puedan hacer que esto se distraiga. Pareciendo entender lo que quería decir, oído Fumio ordeno otros lugares de arroz frito, prueba aquí de nuevo. Yisehui probó algunos bocados más obedientemente, pero sintió que el sabor seguía siendo el mismo que antes, casi sin cambios. Abuela Wenxu, ¿qué es esto? Pero Yisehui, que estaba a punto de preguntar algo, se detuvo de repente y luego entrecerró los ojos pensativamente. Después de un largo rato, levantó la cabeza y le dijo a Damidang Wenxu con ojos brillantes, Abuela Wenxu, eres realmente buena. No hay nada que decir sobre el sabor de este arroz frito, pero el nivel de cocción es realmente bueno. El sabor del arroz frito es más o menos ligeramente diferente en diferentes lugares debido al problema del calentamiento, pero no puedo saborearlo en absoluto. Solo entonces puedes notar la diferencia. Sacudiendo la cabeza y riéndose, Fumio Mido dijo, Mi anciana no tiene la habilidad, esto es lo que hizo el recién llegado hoy. Ese señor Xing Pinchuang Xen, frotándose la barbilla, Yisehui preguntó con curiosidad, estaba muy interesado en el joven que pronunció palabras audaces para pararse en la parte superior de Yuanjue, de lo contrario no recordaría el nombre de la otra parte. Inesperadamente, Omido Wenxu negó con la cabeza, Xing Pinchuang Xen. ¿Quién es ese? El nuevo estudiante que se mudó hoy se llama Mo Wen. Debido al gran tamaño de la Academia Totsuki, un idiota perdido aún no ha encontrado un lugar, por lo que Omido Fumio no lo conoce en absoluto. Después de escuchar la respuesta de Omido Wenxu, Yisehui obviamente se sorprendió. Resultó ser Mo Wenjun, no Xing Pinchuang Xen. Pensé que un joven maestro como él no viviría en el dormitorio. ¿Joven maestro? No lo digas, la familia de ese tipo parece ser bastante rica. Damidang Wenxu murmuró por un momento cuando escuchó las palabras, y luego pensó en la actitud grosera de Ling Xianer antes, y se sintió extremadamente incómodo en su corazón. Con una sonrisa en la cara, Fumio Omido le dio unas palmaditas en el hombro a Ysikli, Ysikli, tienes que trabajar duro. De lo contrario, si pierdes ante tu junior, perderás la cara como señor. Al mismo tiempo, la cara de nuestro Hixin Liao se perderá por completo. Por alguna razón, Yisehui sintió un resentimiento extremadamente fuerte por parte de Gran Wenxu en este momento, como si realmente hubiera perdido contra Xinsen, Gran Wenxu en el lado opuesto, se convertiría en un fantasma malvado, y se tragaría a sí misma de un solo bocado. El sudor goteaba ligeramente de su frente, se palmeó el pecho apresuradamente y dijo, No te preocupes, Abuela Wenxu, echaré un vistazo al nivel de la otra parte en la reunión de orientación de esta noche. Su corazón estaba lleno de espíritu de lucha, pero Yisehui planeó hacer todo lo posible por la noche para encontrarse con el misterioso joven maestro del chaibol del asiento de Dios. Peleó primero con Mowen, y el proceso de pelea fue extremadamente glamoroso. ¿Sí? En el baño de niebla, Ryoko Sakaki miró a la figura semicerrada que yacía en la bañera y gritó incontrolablemente. Es una pena que debido a su cuerpo bien desarrollado, la pequeña toalla de baño no puede ocultar sus curvas calientes en absoluto, realmente cubre el frente pero no la espalda. Llorando de ansiedad, Sakaki Ryoko gritó incoherentemente, No, Mowen Hun, tú, ¿por qué estás aquí? Aunque fue solo un vistazo, la apariencia distintiva de Mowen hizo, que Ryoko Sakaki reconociera la identidad de la otra parte de un vistazo, realmente no podía entender por qué apareció aquí y de esta manera. ¿Cómo estoy aquí? Mowen, que estaba sumergido en la bañera, abrió lentamente los ojos de par en par. No parecía ocultar sus pensamientos en absoluto, por lo que se sentó descuidadamente y preguntó, A partir de hoy, vivo en el dormitorio de Hixin. Ahora, es extraño usar el baño aquí, pero ¿por qué irrumpió de repente, señorita, no vio la ropa que puse afuera? Interés, Mowen se dio cuenta de que la chica era bastante guapa. Morado hasta la cintura, piel blanca como la nieve, junto con ese rostro suave y hermoso, es completamente como una hermana mayor de al lado, y no sabe lo que comió para crecer antes de ir a la escuela secundaria a esta edad, su figura es mejor que la de la mayoría de los adultos. Sus curvas curvas forman un arco emocionante, y sus pechos llenos y piernas largas y redondas, se ciernen bajo la niebla en el baño, lo que agrega un poco más de atractivo. Los ojos se entrecerraron ligeramente, en este momento Mowen miró el hermoso paisaje, pero se sintió un poco listo para moverse. Maldita sea. Descuidado. Sin darse cuenta de que se avecinaba la crisis, Ryoko Sakaki maldijo en voz baja. Después del recordatorio de Mowen, finalmente se dio cuenta de que cuando se estaba quitando la ropa, parecía haber visto las esquinas de otra ropa en otra canasta de ropa. Es solo que este es el momento para que ella tome un baño, y su cabeza está un poco somnolienta, debido a la larga exposición al vino cojí en la tarde, por lo que no pensó mucho en eso, inconscientemente se quitó la ropa y caminó. En. Bueno, no se preocupe por eso por ahora, señor Mowen, quiero salir, ¿puede darse la vuelta primero? Su rostro estaba un poco rígido, y ahora que sabía que solo era un malentendido, Ryoko Sakaki planeó salir del baño lo antes posible, sin importar quién fuera el responsable de este asunto, si persistía aquí, sería ella. Chica que sufrió, especialmente en este momento Mowen, miró su cuerpo de manera poco caballerosa, sus ojos desnudos la hicieron sentir caliente por todas partes. Sin embargo, al escuchar sus palabras, Mowen frunció los labios y sonrió. ¿Dar la vuelta? ¿Por qué debería dar la vuelta? Da la casualidad de que como todos están aquí, no te vayas. Con un suave chapoteo, Mowen se levantó directamente del agua, y el agua tibia goteó por todo el baño. ¿Sí? El impacto repentino hizo que Ryoko Sakaki gritara de nuevo. Aunque cerró los ojos a tiempo, la imagen que acababa de ver quedó profundamente grabada en su mente. Ese cuerpo musculoso, esas líneas aerodinámicas y esa... No, Mowen Hun, ¿tú, cómo puedes hacer esto? Su rostro se puso rojo y Ryoko Sakaki tartamudeó de inmediato, tratando de condenar moralmente a Mowen. Sin embargo, al momento siguiente, se sintió liviana por todas partes, siendo levantada por detrás y luego presionada contra la pared. Del pecho se apretó y deformó, sintiendo la frialdad de la pared al frente y el calor del cuerpo detrás de ella, Ryoko Sakaki pareció darse cuenta de algo, e inconscientemente quiso luchar y gritar. Es una pena que antes de que pudiera emitir un sonido, la boca pequeña fue sellada por otra boca a un lado y, al mismo tiempo, como si jugara con una muñeca, una mano grande separó fácilmente sus piernas bien cerradas con una fuerza irresistible. Capítulo 943 Desafortunado Por la noche, la luna brillante cuelga alta y todo está en silencio. Después de un día de trabajo, las criaturas comenzaron a descansar una tras otra. Sin embargo, en las montañas profundas y los bosques antiguos, las luces en una habitación en el segundo piso de Hixing Liao todavía estaban encendidas. Encendido, y de vez en cuando había un fuerte ruido desde el interior. 205 de Hixing Liao, en la habitación de Marui Senji, la fiesta de bienvenida de Moenik Sink Pinchuangsen estaba animada. El propietario original de la habitación 205, Senji Marui, se sostenía los ojos mientras bebía mucho y se quejaba desesperadamente. ¿Por qué vienes a mi habitación todo el tiempo y nunca la limpias? Junio Ibusaki en la habitación 208, sentado en la esquina, con el pelo largo y rizado cubriéndole los ojos, por lo que es imposible adivinar lo que estaba pensando, pero sonrió suavemente cuando lo saludó Yoshino Yuki, sacó los platos ahumados que había preparado para todos. Probar. Un mal dúo, pero volvieron a pelear por un asunto trivial, y terminaron chocando contra la estantería de Senji Marui. Todos los libros de arriba estaban dispersos, lo que provocó que Senji gritara. Bausito Uyoshino Yuki era la más activa de la multitud. Estaba sirviendo vino para Moen y Chuangsen mientras cantaba, especialmente cuando vio a Isiui con un delantal desnudo, y comenzó a sacudir su cuerpo de lado a lado. Las nalgas, incluso más impropias, vitorearon. Sentados con las piernas cruzadas en el suelo, Moen, Chuangsen y Tianzhuo observaron la anima de Sena en la habitación y se miraron entre sí. Moen bajó la cabeza y tomó un sorbo de vino, pero no se comprometió con la locura de su compañero de cuarto frente a él. Había experimentado demasiado, y ahora no se toma muchas cosas en serio. Sin mencionar que estas personas son simplemente divirtiéndose, y su comportamiento es un poco indulgente. Ahora que estaban matando gente y prendiendo fuego a ellos, Moen no echaría un segundo vistazo. Y Xinping Chuangsen todavía estaba un poco incómodo al principio, pero después de un tiempo, se integró por completo. Levantó su taza y comenzó a gritar salvajemente, lo que hizo que Tianzhuo Li, que se portaba bien, pusiera los ojos en blanco y murmurar en voz baja. Una voz baja. Llama a otras personas raras, ¿no eres como ellos? Pero en este momento, Yoshino Yuki, que estaba pasando un buen rato con Yixiui Chuangsen, pensó en algo, miró a Moen, que sostenía una copa de vino y bebía vino, y de repente dijo, Por cierto, Moen, Junio, hoy realmente quiero agradecerte, si no hubieras llevado a Ryoko, que no se sentía bien de vuelta a la habitación, algo podría haberle pasado. Ryoko también es cierto, si no te sientes bien, deberías decirle antes, me preocupó mucho justo ahora Di. De sus manos se detuvieron levemente, Moen sacudió su copa de vino y luego dijo con calma, No es nada, todos somos compañeros de cuarto en el mismo dormitorio, y también es necesario ayudarnos mutuamente, además, Liangxi también pagó el salario por adelantado. Tocándose la nariz con la mano, cuando dijo esto, hubo un destello de regusto en los ojos de Moen, y su sonrisa fue un poco más brillante. Cierto, cierto, acabo de decir que el jugo de arroz hecho por Liangxi es absolutamente delicioso, se ve delicioso. Pensando que la recompensa que dijo Moen era vino elaborado, Yuhi respondió de inmediato sin cuidado. Luego la vi caer en la cama grande junto a ella y miré a Moen con una sonrisa desde allí. Pensé que debía ser difícil llevarse bien con un joven maestro como tú, Moen, pero no lo hice. Espero que seas muy tranquilo. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Moen Wen dijo con una sonrisa, no importa cuál era mi estado antes, aquí solo soy un miembro de Hixin Liao. La copa de vino, Moen Liao brindó por todos. Como líder, Yisei también se sorprendió mucho cuando vio esto. Después de todo, Moen es el joven maestro de un chaebol de primera clase, y está respaldado por cinco de las diez personas sobresalientes. Si realmente quiere hacer que algo suceda, estos estudiantes son realmente buenos fácil de administrar. Ahora que Moen hizo tal declaración, ya sea verdadera o falsa, mostró su actitud y, sin duda, fue algo bueno para él como señor. Eso es genial. Estudiante Moen, en nombre de todos los compañeros de dormitorio en Hixin House, les doy la bienvenida a usted y al señor Chuang-sen para que se unan a nosotros. La copa de vino de la misma manera, Yisei vitoreó en voz alta. Un rato, y el ambiente en la habitación 205 se volvió aún más acalorado. De la reunión de orientación, en la habitación 112 de la planta baja, Ryoko Sakaki estaba recostada en la cama y miraba distraídamente la pared de la habitación. Para ser honesta, el accidente de hoy fue tan grande que hasta ahora se sentía como si estuviera en un sueño. Obviamente solo se conocieron dos veces, obviamente nunca hablaron sobre una relación, besaron inesperadamente a un hombre extraño y luego me golpearon la base, aunque resistí y luché al principio, pero después del toque caliente y bajo el poderoso impacto una y otra vez, en realidad comencé. Para disfrutarlo, y finalmente incluso mi cuerpo no pudo evitar atender a la otra parte, es realmente desvergonzado. Soy realmente esa mujer desagradable. Con un pijama de gaza, Ryoko Sakaki presionó suavemente sus manos sobre sus pechos regordetes, que estaban mucho más allá de la gente común, y murmuró para sí misma. Debido a los celos, su compañera de cuarto, Yuki, siempre se burlaba de Ryoko diciéndole que tenía un cuerpo obsceno. A Ryoko Sakaki nunca le había importado antes, pero su actuación de hoy la hizo temblar. Cooperando con otros para hacer ese tipo de cosas, es la primera vez que hemos nos conocimos hoy. La hermosa apariencia, el cuerpo en forma y ciertos talentos de Mouen, Ryoko Sakaki se sonrojó nuevamente. Se abrazó las manos y los pies con fuerza, se acurcó como un animal pequeño y se dijo a sí misma, pero todos harán esto cuando conozcan a un hombre así, después de todo, es tan guapo y tan guapo. Impresionante. No, no, no. Tener ese pensamiento en sí mismo demuestra que ya eres muy obsceno. Sosteniendo el edredón y retorciéndose inquietamente sobre la cama, Sakaki Ryoko estaba completamente atrapada en delirios y enredos, y ni siquiera se dio cuenta cuando una figura apareció de repente frente a la cama. Oye, parece que te estás recuperando bastante bien, Ryoko. Inclinando la cabeza y sonriendo, Mouen miró a Ryoko Sakaki, que tenía la figura de la señorita Yu en la cama, pero actuaba como una niña y bromeaba en broma. ¿Quién? La voz repentina sobresaltó a la niña, y respiró aliviada después de ver que era Mouen. Entonces recordó algo, Ryoko Sakaki se sonrojó un poco, abrazó la colcha con fuerza y se apoyó contra la pared, mientras le tartamudeaba Mouen. ¿Tú, no fuiste a la fiesta de bienvenida en tu habitación? Por cierto, ¿cómo demonios entraste? Sin embargo, Mouen, por otro lado, simplemente ignoró las intenciones de Sakaki Ryoko. Desabrochándose la chaqueta una por una, se quitó la ropa con mucha naturalidad y la arrojó a un lado, luego se subió a la pequeña cama de Ryoko Sakaki. La fiesta de bienvenida terminó. Ese tipo Isiwi quería competir conmigo, pero lo ignoré. Ahora todos lo ven jugar con Chuang-sen. Tirando de la niña en pijama y presionándola debajo de él, dijo Mouen casualmente. Luego vio una mano metiendo la mano en la ropa de la chica, sosteniendo su cuerpo regordete y amasándola, mientras que la otra mano acariciaba la mejilla caliente de la otra. El toque delicado y suave de la palma, Mouen se rió entre dientes. La tarde es demasiado corta para divertirnos, Ryoko, divirtámonos de nuevo. Después de eso, bajó la cabeza y planeó volver a besar esos labios rosados. Oye, espera. Al sentir el familiar aliento caliente, el rostro de Ryoko Sakaki se puso más rojo que una manzana, aunque estaba flácida e incapaz de ejercer ninguna fuerza, todavía presionaba el hombro de Mouen con todas sus fuerzas. Yo, yo no soy ese tipo de mujer casual, no te esfuerces demasiado, bastardo. Mientras empujaba y empujaba a Mouen, Ryoko Sakaki gritó en voz baja, pero por alguna razón, en este momento tenía un poco de miedo de mirar a los ojos de Mouen, apartó la cara por completo cuando habló, y su rostro también estaba rojo oscuro. Rechazar y dar la bienvenida, esta palabra probablemente se refiere al estado actual de Ryoko Sakaki. La mirada coqueta de la chica es suficiente para hacer que cualquier hombre ablande su corazón, y luego lo halagará con dulces palabras para ganar su corazón. Por supuesto, lo hará. Algo que todos quieren hacer. Es una pena que para Mouen esto sea completamente imposible. Levantando la barbilla de Ryoko Sakaki con una mano, y haciéndola mirar dominantemente a los ojos, Mouen dijo directamente, Mujer, ¿no te preocupas por mí casualmente? Solo necesitas recordar que eres mi mujer. Cuando lo desees, simplemente coopere bien y disfrútelo al máximo, y olvídese de todas las demás cosas inútiles. ¿Eh? Ryoko Sakaki se sorprendió cuando escuchó las palabras, estaba un poco estupefacta. Aunque ella nunca ha estado en una relación, eso no significa que ella sea ignorante de cosas como los sentimientos. Las chicas han dicho ese tipo de cosas. ¿No deberían los hombres hablar dulcemente y luego dar varias garantías? ¿Cómo llegó a ser así aquí? De repente, Ryoko Sakaki recordó la identidad del joven maestro del chaibol de Mouen Sensuo, y luego recordó la hábil técnica de la otra parte en la tarde, el método de amasarse y tomar lo que quisiera parecía ser algo que ninguna persona inexperta podía hacer cuando lo hizo, su rostro inmediatamente se puso negro. Mouen, tú y por ciento. Tomando una respiración profunda, Ryoko Sakaki inmediatamente quiso maldecir, pero antes de que pudiera emitir un sonido, sus labios de cereza se bloquearon nuevamente. Dominante se extendió de nuevo con un aura irresistible, y la fricción entre las pieles hizo que la temperatura corporal de cada uno subiera rápidamente. Aunque Ryoko Sakaki quiso resistirse con todas sus fuerzas, pero después de solo un momento, hubo una serie de sonidos de bambú delgados y delgados en su habitación. Capítulo 944 Fujikura Yu Yu, ¿dijiste que Yuriko me invitó de nuevo al banquete? Sentado en la habitación de Hicksing Liao, Mouen miró a Fujikura Yu, quien se paró respetuosamente frente a él y preguntó en broma. Para ser honesto, su vida ha sido bastante buena últimamente. Durante el día, corría por varias aulas para probar todo tipo de delicias de la Academia Totsuki. Aunque la mayoría de los platos no son tan deliciosos como ave y los demás, el estilo occidental de esos estudiantes la cocina también le trajo muchas sorpresas, que satisficieron el apetito de Mouen. Y por la noche, Mouen se colaba en la habitación de Ryoko Sakaki en secreto y tenía una noche de primavera todas las noches. Aunque la mujer todavía juega con su temperamento y se resiste de vez en cuando, se muestra bastante cooperativa la mayor parte del tiempo. Con su buen capital físico y la resiliencia sobrehumana que trajo la transformación secreta de Mouen en un espíritu heroico, se puede decir que Ryoko Sakaki hacía muy feliz a Mouen todas las noches, especialmente cuando alguien pasaba por la puerta de la habitación, la otra parte. La expresión de querer gritar pero aguantar desesperadamente siempre hizo que Mouen quisiera continuar acosándola aún más. Debido a que la pasó bien en la Academia Yuanjue, Mouen no estaba interesado en absoluto en el banquete al que Lily le pidió que volviera ahí, según su comprensión de esa mujer cautelosa, la otra parte probablemente no tuvo las agallas para hacerlo solo esta decisión viene. Efectivamente, en el momento siguiente, Fujikura Yu saludó respetuosamente a Mouen y luego respondió suavemente. Maestro Mouen, para ser precisos, esta es la propuesta de la señorita Linxianer, y la señora Yuriko no se opuso. Le traigo un mensaje, diciendo que preparará una sorpresa para el joven maestro, espero que vuelvas a casa si tienes tiempo. Realmente es Linxianer. Se tocó la barbilla, pero los ojos de Mouen brillaron con indiferencia. Para ser honesto, sabía exactamente lo que estaba pensando esa mujer intrigante. La famosa dama de la familia, no es de nombre que quiera aprovechar esta oportunidad para expandir la influencia del asiento de Dios Chaebol, pero simplemente quiere enviar a esas mujeres a su cama, para aprovechar la oportunidad de complacerse a sí misma, esa mujer Linxianer también está en su mente ahora. Eso es todo lo que queda. Para el mismo Mouen, no importa si va a este tipo de cosas o no, de todos modos, no le faltan mujeres, pero ahora está bastante interesado en otra cosa. Mouen miraron en silencio a Yufuji Kura frente a él, mirando a esta mujer obediente que permaneció sin cambios incluso después de tener la relación más cercana con él, y preguntó casualmente después de un largo rato. Linxianer debe haber estado disgustado contigo recientemente, de lo contrario, ella no te habría pedido que hicieras un viaje especial para informarme sobre este tipo de cosas. Después de todo, no me gusta participar en los llamados banquetes, y Linxianer lo sabe muy bien. Bien. Su cuerpo temblaba indetectablemente, pero Fujikura Yu respondió. No, es porque está pensando demasiado, joven maestro. La señorita Lin y yo nos llevamos muy bien. Mouen curvó los labios, pero no creyó ni una palabra de esta oración. Si se dice que antes de conocer a Fujikura Yu, con el temperamento altivo de Linxianer, probablemente habría ignorado a la sirvienta. En ese momento, se podría decir que la relación entre los dos era armoniosa, pero ahora Fujikura Yu ahora está en silencio. Se subió a la cama de Mouen con un sonido fuerte y, además, tenía la calificación para ingresar al trono de Dios, y su posición de rol también estaba en conflicto con Linxianer. En tales circunstancias, es extraño que Linxianer pueda acomodarla, Fujikura Yu, no encontró la oportunidad de dejar que la sirvienta desapareciera, pero estaba preocupada de que Mouen se enojara por eso. Es solo que ambas son sus propias mujeres. Dado que Fujikura Yu dijo que está bien, Mouen no puede decir nada más. Para ser honesto, hay demasiadas mujeres, y tropezar en esta área es inevitable. Mientras no sea así, no te hará morir, no afectará para el desarrollo del asiento de Dios, Mouen siempre ha hecho la vista gorda a este tipo de cosas, pero ahora que Fujikura Yu no se ha transformado oficialmente en un espíritu heroico, es inevitable que sufrirá un poco en este sentido. Inclinando la cabeza y pensando por un momento, Mouen inmediatamente arrojó una luz blanca a Fujikura Yu. Estaba bastante satisfecho con esta sirvienta de buen comportamiento. Sería una pena que Linxianer la matara accidentalmente. La repentina luz blanca sobresaltó a Fujikura Yu, pero por obediencia a Mouen, ella no esquivó en absoluto, permitiendo que la luz blanca invadiera su cuerpo. Sin luchar ni resistirse, solo un momento después, la pequeña doncella cambió oficialmente su trabajo para convertirse en el espíritu heroico del trono de Dios en un estallido de luz blanca con un poco de confusión. No es la esclavitud más baja, ni el contrato de corazón más alto. Lo que Fujikura Yu firmó es un contrato de seguimiento. Se puede ver que ella dijo antes que debido a que Gotsead Chebol salvó su orfanato, estaba dispuesta a romperse los huesos para pagarle. Amabilidad este asunto es probablemente cierto, de lo contrario ella no sería firmante del siguiente contrato. Después de pensar en esto, Mouen todavía estaba un poco molesto, después de todo, la relación más cercana había sucedido, y esta mujer no había cambiado ni un poco, lo que le hizo preguntarse si su encanto había disminuido. Después de agitar la mano, dijo directamente. Tú, baja primero y pregúntale a Yuan Yuan, si tienes algo que no te quede claro, y ella te lo dirá poco a poco. Oh. Entonces me retiraré primero, maestro Mouen. Sus ojos estaban un poco distraídos. Todavía estabas un poco aturdido por la repentina exposición a otro mundo maravilloso, pero después de escuchar la orden de Mouen, inconscientemente se inclinó y estuvo de acuerdo. No fue hasta que estuvo a punto de salir de la habitación que de repente se dio cuenta de que todavía tenía algo que hacer. Rápidamente se dio la vuelta y preguntó. Disculpe, maestro Mouen, ¿irá a ese banquete? Inclinando la cabeza y pensando en ello, Mouen sintió que no estaba interesado en absoluto en las llamadas damas nobles, por lo que respondió de inmediato. Dígale a Link Sianer y a los demás que se preparen primero y vean si me siento mejor entonces. Ve si estás de buen humor e ignóralo si estás de mal humor. Debido a su propia fuerza, Mouen no tomó en serio a los llamados nobles en este mundo. En el pasado, Fujikura Yu, que es una sirvienta, definitivamente persuadirá a esto. Después de todo, en su opinión, aunque el Chaibol del Asiento de Dios es poderoso, no hay necesidad de ofender a los aliados que podrían haber sido cortejados, pero antes ella entró en contacto con la punta del Iseberg del Asiento de Dios, aunque no lo entendió completamente por un tiempo, también le hizo comprender que el maestro al que servía no era una existencia simple, y esos nobles no podían amenazar a los demás. Estado del primero en absoluto. Después de inclinarse y saludar, Fujikura Yu retrocedió sin decir nada. Y mirándola regresar, Mouen sonrió levemente, pensando en secreto que ser una sirvienta también depende del talento, en comparación con Link Sianer, que ahora se está impacientando cada vez más, esta Fujikura Yu es mucho más cómoda, no, no preguntes qué. Se debe preguntar, no pensar en lo que no se debe pensar, saber avanzar y retroceder, ser considerado y cuidadoso, realmente talentoso. Encogiéndose de hombros, Mouen recogió el casco nervigear de la cama y se lo puso en la cabeza. No ha estado en línea durante más de una semana, ahora le pican un poco las manos, y no hay actividades en la Academia Yuanjue esta semana, por lo que puede ir a Aincrad para disfrutar del paisaje. Pero al mismo tiempo que estaba conectado en línea, en el mundo de Aincrad, los ojos de una figura envuelta en sombras se iluminaron. En el teclado virtual con las manos, este último miró la información que se mostraba en la pantalla y murmuró. Efectivamente, no fue un error en el sistema antes, pero alguien realmente se quitó el casco y volvió a iniciar sesión en el sistema. Como lo hizo, las microondas de 300 GHZ deberían ser suficientes para volarle el cerebro a cualquiera. Pero no importa quién seas, no intentes destruir mi mundo, aquí Eiko callaba. Con los dedos escribiendo comandos de un lado a otro en el teclado virtual, el hombre envuelto en sombras dejó escapar un resoplido frío. Capítulo 945 Laberinto El primer piso del mundo de Aincrad, en el oscuro pasaje del laberinto, el viento que soplaba de la nada sacudió las antorchas en la pared, y las llamas parpadearon y se reflejaron en las losas de piedra húmeda, reflejando dos una larga sombra. Kirito respiró hondo, miró al enemigo frente a él con una sonrisa irónica, accidentalmente recibió una espada y su HP cayó al 80% en un instante, aunque esto no es mucho en general, pero es posible. No lo hago optimista en absoluto, porque significa que ha dado dos pasos hacia el abismo de la muerte, desde la apertura del servidor SAO. A juzgar por la experiencia de prueba interna anterior de Kirito, los jugadores deberían haber llegado al tercer o incluso cuarto piso del juego en este momento. Después de todo, la velocidad a la que los jugadores mejoran en las primeras etapas pero muy rápidamente, y mucho menos el tercer o cuarto piso ahora, incluso los jugadores rara vez alcanzan el área del laberinto en el primer piso. La amenaza real de muerte no solo trajo un castigo severo a los jugadores, sino que también los hizo más inclinados a estrategias conservadoras durante el juego. Tomemos a Kirito como ejemplo, el monstruo mitad humano, mitad bestia con cabeza y cola de lagarto no se considera fuerte, es solo un soldado al azar en el área del laberinto. Durante la beta cerrada, definitivamente podrá lidiar con lesiones rápidamente el oponente, nunca puede tomar más de un minuto, pero ahora que han pasado tres minutos, el monstruo todavía tiene la mitad de su volumen de sangre, lo cual era completamente inimaginable antes. Tiene miedo de lastimarse, es tímido y prolonga el tiempo de batalla. Sin embargo, la prolongación del tiempo de batalla aumenta la probabilidad de que los jugadores cometan errores, y la posibilidad de muerte aumenta considerablemente al final. Esto es conocido por todos los jugadores experimentados. Un círculo extraño, pero ahora nadie puede romper la maldición, porque solo hay una vida, incluso si saben que está mal, ¿quién no puede tener miedo? Varios pensamientos pasaron por su mente, antes de que la espada del enemigo entrara en acción de ataque nuevamente, Kirito dio un gran paso atrás y abrió la distancia entre ellos. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, no tiene una buena solución, solo puede esperar conquistar al jefe del primer piso lo antes posible, y luego aumentar la confianza de los jugadores, para que todos puedan participar en la estrategia del juego recta de doble filo que sostenía en la mano derecha. Se colocó en el centro del cuerpo, y Kirito hizo una buena postura, y luego corrió hacia el hombre lagarto rápidamente. Corte de falange horizontal. Acompañado por un rugido profundo, la espada en la mano de Kirito cortó lejos. Con el efecto de luz azul agua, la hoja atravesó profundamente el abdomen de escamas delgadas del hombre lagarto. Con un golpe, Kirito no se detuvo allí. La espada cambió rápidamente. Desgarrando el pecho del Isarman de izquierda a derecha nuevamente, y luego seguido por el tercer y cuarto corte. Los cuatro ataques consecutivos dibujaron un cuadrado de luz azul aguamarina alrededor de Kirito y luego lo esparcieron deslumbrantemente. Esta es la habilidad con la espada más importante en Sao, y también es lo único en lo que los jugadores pueden confiar en este mundo libre de magia. Con la ayuda del sistema, los jugadores pueden completar ataques con acciones inimaginables, que es la clave para enfrentarse a monstruos de piel áspera y gruesa. Un efecto de luz brillante ilumina las paredes del laberinto y luego se desvanece. Al mismo tiempo, la barra de HP en la cabeza del lagarto golpeado desapareció por completo. Una luz roja brillante salpicó en lugar de sangre, y acompañada de un fuerte grito lastimero, el enorme cuerpo verde del hombre lagarto cayó hacia atrás mientras luchaba, y de repente se detuvo en un ángulo antinatural, luego emitió un fuerte sonido como el de un cristal rompiéndose. Kirito, explotó en pequeños fragmentos poligonales. Esta es la muerte muerte en este mundo, breve y concisa, una especie de aniquilamiento completo sin dejar rastros, estoy seguro, la próxima vez será él quien se vuelva así. Apoyando la espalda contra la pared del laberinto, se deslizó lentamente hasta el suelo y descansó un rato. Kirito miró la hora que se mostraba en el horario y sonrió irónicamente. Ahora son más de las 3 de la tarde. De vuelta en la ciudad. No sé si es porque el sistema de sigilo está demasiado bien desarrollado. Los jugadores en SAO también necesitan descansar, de lo contrario perderán fácilmente el control de sus cuerpos bajo la influencia de la fatiga, que es lo mismo que la mayoría de los juegos. Bueno, esto este tipo de monstruo generalmente está bendecido con habilidades en la oscuridad, y si no es necesario, casi nadie elegirá pelear en la noche. Aunque sabía que ir al laberinto mañana tomaría mucho tiempo en el camino, Kirito decidió regresar a toda prisa a la ciudad lo antes posible por razones de seguridad. Después de todo, como jugador en solitario, no puede vigilar el mismo en la noche compañeros de equipo. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse e irse, se escuchó un ruido extraño en otro rincón del laberinto no muy lejos. Era un sonido mixto mezclado con impacto de espada y rotura de vidrio. La mayoría de los jugadores hacen este tipo de sonido cuando pelean. Es extraño porque Kirito nunca había escuchado un sonido tan denso en su memoria. Sao es muy el juego está cerca de la realidad. Por lo que la mayoría de sus monstruos son individuos poderosos, pero no existen los monstruos aleatorios en los juegos en línea. Incluso los monstruos que viven en grupo son extremadamente poderosos. Los jugadores que los encuentran tienen que desviarse, o sacarlos uno por uno. Y matarlos uno por uno, y los que corren directamente básicamente buscan la muerte por sí mismos. Por supuesto, si el jugador sube de nivel más tarde, sería una cuestión diferente confiar en la alta capacidad para volver al área de bajo nivel para aplastarlo. Pero ahora que el primer nivel no ha sido superado, ¿cómo puede haber tal una existencia? Pensando que algún nuevo monstruo apareció en el área del laberinto, inspirado por la curiosidad, Kirito se escabulló hacia esa área, pero lo que vio hizo que sus pupilas se encogieran. No había nuevos monstruos en absoluto, el que luchaba frente a él era el monstruo hombre lagarto con el que había luchado antes, y no uno, dos, sino hasta cinco, pero solo había una figura asediada por ellos. Es él. Rubio corto, ojos dorados y plateados, aunque Kirito solo se ha visto una vez, pero Kirito nunca olvidará la figura de la otra parte, porque ese es el dios negro de la muerte que se llevó cientos de vidas el primer día del servidor. Conteniendo la respiración levemente, mirando a Moen que apareció frente a él nuevamente, Kirito se puso inconscientemente en guardia, a pesar de que tenía habilidades de sigilo, en teoría no necesitaba hacer este tipo de acción por sí mismo, pero aún así no podía. No se controló a sí mismo, como si la gente común se moviera como la gente común. Después de todo, la impresión de Moen fue demasiado profunda al principio, haciendo que la gente sintiera miedo inconscientemente. No se habían visto en varias áreas antes, y Kirito pensó que esta persona murió en manos de ese monstruo por descuido, pero mirando la escena de la batalla frente a él, Kirito sabía que todavía era demasiado ingenuo. La otra parte no está peleando, simplemente está jugando, ¿de acuerdo? Caminando en medio de los monstruos, Moen parece tener ojos en la nuca, esquivando los ataques del monstruo sin prisa una y otra vez, obviamente esos hombres lagarto bailaban con las cimitarras en sus manos, pero ni siquiera se preocupaban por él. Ni siquiera podía tocar las esquinas de su ropa, pero por el contrario, el ataque de Moen fue terriblemente rápido. La luz continua de la espada parecía estar usando habilidades con la espada todo el tiempo, cortando el cuerpo del hombre lagarto continuamente. Después de un tiempo, un monstruo lagarto gritó y explotó en pedazos. Sin embargo, debido a que el ritmo de avance no se ha detenido, solo un momento después, Moen llegó al área de advertencia de otro monstruo, blandiendo una cimitarra, otro hombre lagarto también se unió al asedio, y en este momento acompañado por siguiendo el ataque de Moen, un segundo hombre lagarto. Nació que gritó y murió. De ninguna manera. Susurrando en voz baja, Kirito se sorprendió por completo cuando vio el método extremadamente eficiente de generar monstruos frente a él y, al mismo tiempo, su corazón estaba lleno de dudas. ¿Es esto realmente algo que los humanos pueden hacer? Aunque teóricamente hablando, siempre que una persona sea lo suficientemente rápida, lo suficientemente valiente y tenga suficiente experiencia en combate, realmente puede jugar la batalla como Moen y usar ataques ordinarios como habilidades con la espada, pero en teoría la razón por la cual es una teoría es porque no se puede hacer. Kirito ya se considera un maestro, pero si muere, solo puede esquivar los ataques de dos hombres lagarto al mismo tiempo. Después de todo, con el aumento de monstruos, la cantidad de predicción debe aumentar geométricamente y usar ataques ordinarios para lograr el efecto de las habilidades con la espada como Moen, no solo requiere una cierta cantidad de experiencia en artes marciales, sino también saber cómo hacerlo. Los ataques en serie requieren mucha más velocidad y agilidad que la gente común. Kirito estimó en secreto que si Moen tuviera este nivel de poder en el mundo real, el oponente definitivamente podría atrapar balas con sus propias manos, pero ¿cómo es esto posible? Mirando la escena frente a él que no se ajustaba al sentido común, Kirito, que no sabía la verdad sobre sí mismo, de repente recordó un rumor que escuchó antes. La razón por la que el dios negro de la muerte es tan poderoso es porque está con Akiko Callaba o porque tiene una trampa en la mano. Este es el punto de vista de algunos jugadores, y es muy comercializable. Una vez que se plantan las semillas de la duda, pueden echar raíces y germinar fácilmente, especialmente cuando el cuerpo de Moen brilla con el brillo de la mejora dos veces seguidas, Kirito está aún más convencido en su corazón. Aunque la eficiencia de Moen en la generación de monstruos es muy alta, ser capaz de actualizar dos niveles en un corto periodo de tiempo muestra que el nivel del oponente no es alto, ni siquiera tan bueno como el de un jugador en solitario como él. Y en este tipo de juego de muerte, solo hay dos posibilidades si no has subido de nivel antes de que seas tan poderoso. Una es que el oponente tenga un truco, por lo que no hay necesidad de actualizar o no, y la otra es que el oponente Yemao Chang Hingian ha estado activo en otras regiones antes. Debido a que nunca pensé que alguien no tiene miedo de que las microondas les quemen el cerebro, y puede iniciar sesión en el juego normalmente uno tras otro, los pensamientos de Kirito se distorsionaron gradualmente y lentamente caminó en la dirección equivocada. En este momento, ya había salido a interrogar a la otra parte, y Mowen, que estaba peleando, no pareció darse cuenta de que había un tipo hostil tan oculto escondido a su lado, matando al monstruo lagarto por completo, y caminó gradualmente hacia las profundidades del laberinto. Capítulo 946 Jefe. En el mundo de Ainkrad, en las profundidades del laberinto oscuro, la batalla continúa. Mowen cortó el aire y cortó ferozmente al monstruo hombre lagarto con el calor generado por la fricción, este último se convirtió en fragmentos en el cielo con un grito de dolor. Este era el último monstruo junto a Mowen, y la puerta que simbolizaba el primer piso del laberinto se encontraba en silencio frente a él. Este era el propósito de Mowen al principio. Para ser honesto, aunque las ganas de moverse son un aspecto, quería apreciar más el hermoso paisaje del mundo de Ainkrad. Durante una semana, esos jugadores ni siquiera tenían una estrategia. El primer piso del mundo, y no querían esperar más, por lo que Mowen no tuvo más remedio que lidiar con el jefe solo. Independientemente del hecho de que el entorno virtual limitó su propia fuerza, Mowen todavía tenía mucha confianza en superar el nivel solo. No tenía las habilidades avanzadas obtenidas al hacer misiones, pero solo confiaba en su corrección de agilidad y en matar a monstruos salvajes. En el camino con el valor de fuerza traído, Mowen confía en que puede matar al jefe solo. La batalla anterior no fue toda su fuerza. De hecho, Mowen pudo hacerlo más rápido, pero no fue necesario. Después de todo, los monstruos tienen tiempo para refrescarse, ¿verdad? Extendiendo la mano y abriendo la puerta de la sala del jefe, Mowen entró descuidadamente. La entrada es un pasillo amplio, con pilares de piedra que conducen al techo en ambos lados, y se colocan braceros entre los pilares de piedra. Cuando llega Mowen, los braceros se encienden uno por uno, revelando los monstruos que hay dentro. Tres turbas de piel roja se pararon frente a ellos, cada uno con un arma similar a un martillo de mango largo, y detrás de ellos se encontraba un monstruo con cabeza de perro de cuatro o cinco metros de altura con un cuchillo largo colgando de su cintura, sosteniendo un escudo y una cimitarra. En una mano, resultó ser una cabeza de perro en lugar de un hombre lagarto. Las rutinas de este mundo realmente no tienen reglas en absoluto. Mowen sonrió levemente, agitó la espada larga en su mano y, justo como la señal para comenzar, en este momento el kobold ladró y corrió hacia él con sus hombres. En solo un abrir y cerrar de ojos, el hombrecillo en el frente se acercó a Mowen y estrelló el martillo en su mano en la cabeza de Mowen. Su cuerpo hacia la derecha, Mowen esquivó hacia los lados y, al mismo tiempo, la espada en su mano dejó directamente una profunda marca de espada en el cuerpo del Minion, y en este momento el jefe también aprovechó la oportunidad para acercarse a él. La cimitarra en su mano cortó hacia abajo como una rueda más pequeña. Frunciendo el seño ligeramente, Mowen puso los dedos de los pies e inmediatamente saltó hacia atrás, y la cimitarra casi le rozó el cabello. Luego, antes de que Mowen cayera, los dos secuaces restantes llegaron justo a tiempo, bombardeando a Mowen con el martillo de guerra en sus manos, uno desde la izquierda y el otro desde la derecha. Peligro. Mowen, Kirito, que lo había seguido en silencio, encogió sus pupilas cuando vio esto, y casi exclamó. No es que Kirito esté preocupado por Mowen, el tipo que mató a Jingye, es solo que los demás jugadores inconscientemente comparten el mismo odio cuando se enfrentan a monstruos, y en este momento, Kirito está más preocupado por otra cosa que Mowen, un jugador famoso. Ese es el poder del jefe guardián. Aunque no quiere admitirlo, Kirito sabe muy bien que el jugador más poderoso de Sao en este momento probablemente sea Mowen frente a él, e incluso el oponente está acorralado en un solo encuentro punto la posibilidad de una torre super alta. Ese tipo de velocidad, ese tipo de coordinación exquisita, esto simplemente no les dará la oportunidad de sobrevivir, ¿de acuerdo? ¿Será que los jugadores comunes tienen que pasarse la vida para completar la estrategia de cada piso? Solo hay 10,000 jugadores en total, entonces, ¿cuántos pisos pueden pasar? En solo un breve momento, observando el comportamiento del boss y sus guardias asediando a Mowen, Kirito pensó mucho y se sintió un poco desesperado por el futuro. Es solo que lo que sucedió al momento siguiente estaba más allá de su conocimiento. Al ver que los dos martillos de mango largo estaban a punto de golpear a Mowen, este último soltó un resoplido frío. Al igual que un efecto especial en una película, en este momento, el cuerpo de Mowen se aceleró varias veces, atravesó los dos martillos de guerra con imágenes secundarias y llegó al medio de los dos minions. Al momento siguiente, los brazos de Mowen temblaron por un momento, como si le hubieran crecido ocho brazos, y la luz de la espada en su mano golpeó a los dos monstruos con ferocidad. Gritando, los dos monstruos que fueron golpeados reaccionaron sorprendentemente rápido, y el martillo de mango largo en sus manos se estrelló en la dirección opuesta, y al mismo tiempo, el jefe que había atacado ferozmente antes y el restante los minions también ajustaron su postura. Y los rodeó de nuevo las cuatro armas, casi bloquearon los ángulos de esquivar de Mowen desde todos los ángulos, y su habilidad fue incluso más fuerte que la de los veteranos más experimentados en el antiguo campo de batalla. Sin embargo, esto no sirvió de nada, si la velocidad de Mowen todavía estaba dentro del rango aceptable para los humanos normales antes, entonces su velocidad en este momento estaba simplemente más allá de lo que los humanos normales podrían alcanzar. Con una serie de imágenes secundarias, Mowen casi se teletransporta fuera del cerco de los monstruos, y apareció detrás de los dos monstruos que había atacado antes, y lo que fue aún más aterrador fue que la espada en su mano estaba en este nunca se detuvo en el proceso. Desde el punto de vista de Kirito desde atrás, solo podía ver el cuerpo de Mowen parpadeando sin parar, mientras que un halo blanco como una cortina siempre rodeaba a los dos monstruos. No sé cuántas espadas se cortaron en tan poco tiempo. Las barras de sangre de los dos monstruos casi cayeron como un torrente. Tardó menos de medio minuto en tocar fondo por completo, y luego los dos monstruos también explotaron. En pedazos. Casi no hay nada que decir sobre el resto, Mowen, que es como un fantasma, inventó de acuerdo con la ley y envió al minión restante al infierno, y el jefe con la piel más gruesa y la fuerza más fuerte no se recuperó, aunque persistió. Durante un periodo de tiempo más largo, nunca tocó una pieza de la ropa de Mowen desde el principio hasta el final, especialmente al final de la batalla, el jefe sacó la espada salvaje detrás de él, pero Mowen pisó el cuchillo y cortó. Vivo muere. Efectivamente, la otra parte tiene un problema. De la sorpresa al principio al entumecimiento más tarde, cuando vio las palabras felicitaciones que aparecían en el centro de la habitación, Kirito estaba completamente seguro de su suposición sobre Mowen, porque la gente común nunca sería capaz de hacer este tipo de cosas. Velocidad y ese tipo de reacción, la otra parte definitivamente está haciendo trampa. Apretando ligeramente los dientes, Kirito miró al apuesto chico parado en la habitación pidiendo algo, sus ojos estaban rojos de celos. También está jugando el mismo juego, porque tiene que trabajar duro para mejorar y ganar dinero para mantenerse todos los días bajo la amenaza de muerte, mientras que la otra parte puede estar tan relajada e informal como visitar un jardín, e incluso puede matar el jefe vigilando el nivel solo. Esto no es justo en absoluto. El resentimiento en su corazón hizo que Kirito jadeara profundamente, si no fuera por la reputación de Mowen de matar a cientos de jugadores, no podría evitar salir y cuestionarlo en este momento. No, no importa, Kirito, no es malo tener un jugador tramposo, después de todo, con él, no serán más fluidas las estrategias futuras. Verás, el jefe guardián del primer piso ya se ha ocupado, y ahora podemos ir al segundo piso. Debido a que tenía miedo de no poder ponerse de pie y ponerse de pie, Kirito respiró hondo, tratando de desviar su atención y permitirse pensar en este asunto desde un buen punto, pero al momento siguiente esta ilusión también fue roto. Porque justo enfrente de Kirito, acompañado de una pequeña luz blanca, una figura apareció silenciosamente en la habitación. Corto, con textura mediana, vestido con una bata blanca, la persona que Kirito conoce, es el controlador de este juego de muerte. Aquí Eiko callaba. La voz fue bloqueada en algún momento, y de pie en silencio detrás de la puerta, Kirito miró a las dos personas que estaban teniendo algún tipo de comunicación frente a él, su rostro distorsionado al extremo. Capítulo 947 Alicia Nakiri. Academia Totsuki, una niña tarareando y caminando en el frondoso bosque. De 15 o 16 años, con cabello cortoplateado, piel nivea y senos exagerados que superan con creces a los de sus pares, se ve muy exótica en Europa y América. Comparado con su cuerpo regordete, su rostro es suave y delicado. El contorno muestra el fuente de otra parte de la sangre de la niña. Sangre mixta, y es la rara sangre mixta de raza nórdica y sangre oriental la que puede crear este extraño encanto que tiene tanto la sensualidad occidental como la elegancia oriental. De hecho, en comparación con el encanto de la raza mixta de la niña, su identidad es más famosa en esta academia Yuanjue. Nakiri Elise, la segunda dama de la familia Nakiri que está a cargo de Yuanjue, y la hermana menor de Gotongue Nakiri Arina, aunque su nombre no es tan famoso como el de su propia prima porque siguió a sus padres durante mucho tiempo en el estudio de la cocina molecular en el norte de Europa, pero hasta cierto punto, Alice es más difícil de tratar que Arina. Oiga, señor Liang, ¿por qué no se da prisa? Vamos a explorar la situación del enemigo. ¿Por qué no tiene nada de energía? Las mejillas se hincharon un poco y, mientras caminaba al frente enojada, Alice le dijo insatisfecha al hombre que estaba detrás de ella. La idiota de Erina en realidad me menosprecia y dice que ni siquiera puedo compararme con ese joven maestro que intervino, ah. Yo. Estoy tan enojado. Después de ganar a ese tipo, tengo que reírme de Erina, ella sigue siendo la lengua de Dios, está realmente ciega. Hablando de eso entrecortadamente, Alice desahogó su temperamento infantil como siempre, sin la afectación de la gran familia en absoluto, y mostró directamente su insatisfacción en su rostro. Sin embargo, al escucharla regañar, el hombre alto, pero aparentemente sin vida detrás de él, exhaló con aburrimiento. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos, como si no hubiera dormido bien durante varios días. Parecía un pez muerto. Pero señorita, la señorita Erina no dijo eso porque desafió a Alice por autocontrol en aras de las recompensas y finalmente falló miserablemente. Lo que quiso decir es que ni siquiera tiene el nivel de ese joven maestro. ¿Verdad? Tal vez haga un plato que sorprenda a la otra parte. Inclinando la cabeza, como seguidor de Alice, Kurokibar yo dijo casualmente, y directamente le dio a su joven dama un golpe crítico. Para ser honesto, incluso después de seguir a Alice durante muchos años, él, que nació en una caverna del puerto nórdico, todavía no podía entender el significado del poderoso poder representado por el Kagami Saibatsu. ¿Qué significa para Alice? Por lo que me siento algo incomprensible. Al comportamiento de muerte impetuoso de mi joven dama antes. Después de ser expuesta por sus subordinados, Alice se sonrojó, se dio la vuelta y le dio una palmada en el hombro a Ryokurokiba. Lian, si no hablas, nadie te tratará como tonto. Y en ese momento, no querían atrapar a los dioses y chaevols, y luego podrían desarrollar todo tipo de equipo avanzado y aplastar por completo a Erina y ellos, ellos solo al ver que el talento de Lique es algo similar al de Erina, solo quiero usarla para verificar algunos de mis pensamientos, ¿sí? Así es, eso es todo. Este es un ensayo para derrotar a Erina. No es nada impulsivo tan pronto como mi cabeza está caliente. Y ahora no tengo idea de asentar directamente a ese joven maestro con comida y dejar que me fabrique equipos, charlando sin parar, Alice, que salvaba las apariencias, se negó a admitir que había cometido un error, y no se dio cuenta de que, sin darse cuenta, dijo todos sus pensamientos, lo que hizo que Kurokiba Ryo, que solo era un poco escéptico, entendiera completamente lo que estaba pasando. Pasando Ryo, Kurokiba entrecerró los ojos levemente, estaba muy obsesionado con el resultado de la cocina, pero no estaba muy interesado en otras cosas, por lo tanto, al ver que Alice todavía quería seguir parloteando, cambió de tema con calma y dijo, señorita, ¿qué vas a hacer ahora? Subiendo a desafiar a Moe en así, me temo que no obtendrás ningún beneficio. Después de todo, ni siquiera has ganado a sus subordinados, y la otra parte no puede admitir que tu cocina lo pueda satisfacer hagámoslo. Sí, ese parece ser el caso. La linda y linda Alice se asfixió levemente, y los movimientos de sus manos se detuvieron involuntariamente. Estaba completamente molesta por las palabras de Erina antes, pero nunca consideró que incluso si derrotaba a Moe en, no obtendría ningún beneficio. Después de todo, ahí no hay una conexión necesaria entre cocinar y comer en el campo de la cocina incluso si las habilidades culinarias de uno son mejores que las de Moe en, no significa que las habilidades culinarias de uno puedan satisfacer a la otra parte. Es solo que ahora, cuando miras hacia arriba, puedes ver la casa Hixin donde vive Moe en. ¿Cómo podría Alice salvar las apariencias corriendo desesperada? No admitiría que es una tonta, pero parece un poco inapropiado ir a la puerta a desafiar así, no haya puesta decente, se ve tan estúpido. MMMM. Las pupilas de color rubí se giraron por un momento, Alice no sabía en qué pensar, y luego apareció una sonrisa maliciosa en su rostro, tosió pretenciosamente y le dijo a Kurokiba. Estamos aquí principalmente para investigar la situación del enemigo. Sí, no hay un viejo dicho en China que dice conocerte a ti mismo, conocer a tu enemigo y ganar 100 batallas. Así que esperé hasta que Xelian fue a la puerta de Hixin Liao para desafiar la alabarda de comida. Come, el chaibol del asiento de Dios es nuestro. Planeando avergonzar a sus subordinados y luego ir sola, Alice dijo mentiras sin cambiar su rostro. ¿Eh? Kurokiba Ryo se quedó atónito por un momento, y luego preguntó con voz sin palabras. Señorita, comer alabardas requiere árbitros y apuestas, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede haber alguien que venga directamente a patear el gimnasio así? Sin embargo, a Alice no le importó en absoluto, y empujó a Kurokiba y caminó hacia la habitación de la estrella polar. Ah, ah, es informal, está bien. Unos minutos más tarde, Ryo Kurokiba, cuya expresión se asemejaba a la de un pez muerto, estaba deprimido en la puerta de la casa de la estrella polar, golpeando la puerta, mientras Alice se reía y daba la vuelta al patio. Corría hacia el otro lado del dormitorio de Hixing Liao. Lo siento, Ryo, pero esto es lo que debes hacer como sirviente. Sosteniendo una hoja sobre su cabeza como una niña, esquivando de izquierda a derecha, Alice llegó a la esquina del dormitorio en Polar Star, luego se dio la vuelta y asomó la cabeza, cuando vio a Ryo Kurokiba saliendo del dormitorio. Hixing Pinchuang se miró el uno al otro, y finalmente se miraron con ojos grandes y ojos pequeños, y de repente se cubrieron la boca y se rieron sin escrúpulos. No tenía idea de detectar la situación del enemigo en absoluto, al ver que su seguidor había sido interceptado, Alice planeó darse la vuelta e ir. Justo en este momento, de repente escuchó un sonido extraño proveniente de una ventana abierta detrás de ella. No, no, todavía es de día. Primero hubo un susurro de mujer, y luego hubo algunos gemidos reprimidos y sonidos sordos, todos los cuales eran movimientos que nunca antes se habían escuchado. Alice se sorprendió por un momento y luego, por alguna razón, inconscientemente se acercó a la ventana y miró dentro con cautela. ¿Sí? Al momento siguiente, gritos ensordecedores sonaron desde fuera del dormitorio de Hixin Liao. Capítulo 948 Apuesta. ¿Sí? La escena extremadamente impactante hizo que la cabeza de Nakiri y Alice se quedara en blanco y gritó inconscientemente. Como una niña inocente, aunque a menudo escuchaba lenguajes o es de los marineros en esos puertos del norte de Europa, esta era la primera vez que veía una espada real y una escena sin camisa. Al mirar a las dos figuras completamente enredadas en la habitación, Alice no podía recordar lo que estaba pasando en este momento. Inmediatamente gritó de miedo, especialmente cuando vio a las dos figuras inclinadas hacia adelante con el pelo largo de color purpura. Cuando la heroína era casi igual. Edad como ella misma, un rubor brilló en su rostro. Lo siento, lo siento, no fue mi intención, me voy ahora. Sosteniendo sus mejillas calientes, Alice inmediatamente saltó y quiso salir corriendo. Es una pena que antes de dar unos pasos, una fuerte fuerza vino desde atrás y Alice fue empujada hacia la ventana sin ninguna resistencia. Oye, me duele. Su trasero cayó al suelo, y antes de que Alice entendiera lo que estaba pasando, vio un par de ojos dorados y plateados llenos de ira. ¿Esta señora de pelo blanco, eres idiota? Debido a que el interés se vio perturbado en este momento, Moen miró al intruso con una sonrisa, con los ojos llenos de ira. No se le puede culpar por esto. Originalmente, él y Ryoko Sakaki planeaban jugar algunos juegos divertidos durante el día, pero no mucho después de que lo lograron, había gente gritando afuera, lo que hacía imposible que alguien se parara. Y lo más importante es que debido a que alguien rompió el adulterio, Ryoko Sakaki empujó a Moen y se escapó. A juzgar por la postura extremadamente vergonzosa de la otra parte en ese momento, Moen sintió que no era mucho. Durante el día, no quería que la otra parte cooperara con él, y la idea de jugar algunos juegos pequeños durante el día estaba completamente fuera de discusión recientemente. Y lo que más deprimió a Moen fue que la mitad del accidente fue causado por él mismo. Aunque otras cosas estaban en su mente en este momento, Moen todavía sabía sobre el enfoque de Alice, pero no se lo tomó en serio cuando se dio cuenta de que la otra parte era una mujer y, en segundo lugar, quería usar esto para estimular a Ryoko Sakaki más tarde. Jugando con Shameplay, no esperaba que la otra parte fuera completamente una chica, y cuando vio esta situación, gritó de todos modos, haciendo que la carne que Moen atrapó en el tazón saliera volando. Originalmente, Moen quería ir tras Ryoko Sakaki primero, pero después de darse cuenta de que los gritos habían atraído a las dos personas que estaban paradas en la puerta de la habitación de la estrella polar, primero tuvo que agarrar a Alice, que estaba tratando de escapar a la casa. Si se expone todo el asunto, entonces Moen cree que nunca podrá volver a meterse en la cama de Ryoko Sakaki si no usa la fuerza en el futuro. Oye, Baimao, tu mente está confundida. ¿Cómo te atreves a gritar en esa situación y salir corriendo? ¿No sabes que hay gente afuera, y que si te atrapan? Eres un cerdo. Aunque su responsabilidad no era pequeña, Moen que nunca se sintió culpable, al ver el spoiler que había atrapado, inmediatamente preguntó cortésmente. Originalmente, después de ser capturada en la habitación, Alice sintió un cosquilleo en su corazón cuando vio el ambiente extraño a su alrededor, especialmente cuando Moen corrió las cortinas, inconscientemente se encogió y abrazó su cuerpo con fuerza. Vio como Moen limpiaba a Ryoko Sakaki. El impacto exagerado hizo que Alice comenzara a temblar en su corazón. ¿Cómo no iba a tener miedo cuando el hombre solitario y la viuda estaban en la misma habitación? Es solo que Moen regañó a la dama mayor, que fue mimada y mimada desde que era una niña con pelo blanco e idiota con cada bocado, y Alice se enojó. Al verla saltar, se levantó en el suelo y se defendió. ¿A quién llamas idiota? El que llama a los demás idiota es un idiota. Además, ¿puedes culparme por este asunto? Si quieres haz algunas cosas desvergonzadas, resultó así, y tienes el descaro de criticar a los demás. Jeje. Moen se llenó de alegría, señaló con la barbilla hacia la habitación y dijo enojado. Esta es mi habitación, y puedo hacer lo que quiera aquí. Yuanjue es solo una escuela, y no tengo derecho ni siquiera a los estudiantes. Tienes que preguntar sobre tu vida privada, algunos idiotas no pensarán que espiar está justificado por sí mismos. El tono de Alice era un poco sofocado, y también entendió que aunque Moen, un tipo de prostitución del día a día, era un bastardo desvergonzado desde un punto de vista racional, pero desde un punto de vista legal, todo lo que Moen hizo estaba bien. Después de todo, fue como si él dijera que esta es su habitación, ya nadie más le importa lo que él quiera hacer. Pero cuando las cosas llegaron a este punto, ¿cómo podría Alice salvar las apariencias retroceder? Miró el diseño femenino de la habitación 212, y luego fingió estar desconcertada y preguntó. ¿Esta es tu habitación? ¿Como una niña? E incluso si es tuyo, está bien, porque esta dama no está aquí para espiar, estoy aquí para investigar la situación del enemigo. Moen, ven conmigo a comer alabardas. Entonces el vencedor será el lado derecho. Señalando a Moen, Alice dijo triunfalmente, después de estar cara a cara con él durante tanto tiempo, ya había reconocido quién era su oponente, después de todo, los icónicos ojos dorados y plateados de Moen no podían ser más reconocibles, y allí no había otro chico tan guapo como él en todo el lejano mes. No sólo para deshacerse de la situación actual, sino también para obtener el equipo que quería, Alice simplemente expresó sus pensamientos abiertamente. Estaba planeando matar dos pájaros de un tiro en su corazón, y en este momento casi estaba tarareando de alegría. A la barda de comida, Moen se frotó la barbilla. No era ajeno al duelo de cocina único de Yuan Yuan entre chefs. El número impar de árbitros, las apuestas iguales y la capacidad de ejecución cercana a las reglas tácitas de la industria hicieron que muchos estudiantes lo disfrutaran, al menos menos de un mes después del comienzo de la escuela, el propio Moen ha sido testigo de varias batallas de comer alabardas. ¿Cuál es la apuesta? Sin dudarlo mucho, Moen, que planeaba darle una lección a Baimao, estuvo de acuerdo directamente. Si gano, tienes que disculparte por lo que dijiste hace un momento, y dejar que God Seatcha Evol diseñe y fabrique un lote de utensilios de cocina, para cocinar por separado para mí. Alice sacudió el dedo con una sonrisa y dijo con una cara linda, obviamente tenía mucha confianza en sus habilidades culinarias, y consideraba completamente a Moen como un plato en este momento, y no le prestó atención en absoluto. Después de todo, en opinión de Alice, como sucesora de un chavol tan grande, las habilidades culinarias de la otra parte no deben ser muy buenas. De lo contrario, cuando vine a Yuan Yue, no diría que vine aquí para comer, beber y diviértete. Este tipo de persona es estúpida hay tantas existencias, como no podría aprovechar la oportunidad para matarla ferozmente y atreverse a llamar idiota a Alice, debe pagar el precio. Frente a Alice con una expresión de suficiencia en su rostro, Moen sonrió, pero no se comprometió. Sus ojos recorrieron el cuerpo sobresaliente y extremadamente caliente de la otra parte, pero su corazón se conmovió y de repente pensó en una atención extremadamente malvada. Muy bien, acepto todas tus condiciones, pero relativamente, si pierdes, en medio del discurso, la comisura de la boca de Moen de repente evocó una sonrisa malvada, y se inclinó hacia Aili. Frente a sí, dijo casi palabra por palabra, quiero que pagues tu deuda. Debido a las actividades apresuradas en este momento, Moen ahora simplemente usa un abrigo, exponiendo una gran área de los músculos del pecho. En este momento, se inclinó hacia adelante, igualando esa mirada malvada, era tan malvada como podría ser. En cuanto al método de compensación física, podía entenderlo sin explicarlo. Pícaro. Por las acciones de Moen, Alice se sonrojó y rápidamente agarró el escote y saltó hacia atrás. Ni siquiera lo pienses, la señorita Ben no aceptará una condición tan sucia tuya. De comer alabardas es sólo un duelo culinario entre los estudiantes de Yuan Yue, y el castigo más alto no es más que abandonar la escuela y no poder ser chef en el futuro. Estas condiciones se pueden lograr por medio de la economía o la industria. Significa, pero si realmente involucra cuando se trata de lesiones personales y cosas inhumanas, es imposible que la Academia Yuan Yue las considere como una condición de intercambio. Después de todo, una vez que tales cosas sean ilegales y la parte fallida se arrepienta, Yuan Yue no podrá para asegurar la realización de la apuesta sobre la alabarda. Las personas participarán en alabardas de comida que involucren este tipo de apuesta, y nunca antes habían considerado este aspecto. Cuando Alice escuchó sobre la apuesta de Mowen, estaba realmente un poco asustada. Sin embargo, al momento siguiente, frente a Alice que se retiraba, Mowen no presionó cada paso del camino, sino que dijo a la ligera. ¿Tienes miedo, Baimao? ¿Tienes miedo, Baimao? ¿Tienes miedo, Baimao? ¿Pelo blanco? Con ojos despectivos, tono desdeñoso y esa dirección enloquecedora, Alicia se puso furiosa de inmediato, la sangre brotó, y luego gritó enojada. Ven aquí, ¿quién te tiene miedo? El cabrón. Capítulo 949 Parte Ligera La escuela secundaria privada Sakura Gaoka Heroes, las jóvenes chicas de secundaria se reunieron en pequeños grupos, mirando a la mujer que caminaba hacia él con admiración. Wow, esa es la nueva maestra Shi King-Swan. Es realmente hermosa. Sí, es hermosa y gentil, y escuché que tiene un nivel musical muy alto. Esa vez tocó la flauta en el techo, y todos en la escuela quedaron fascinados con eso. Ah, realmente quiero unirme a la clase de la maestra Shi, para poder verla todos los días. Por cierto, escuché que la maestra Shi todavía es una maestra consultora. No sé en qué club enseña. Parece ser, departamento de música ligera. Shi King-Swan, que caminaba en medio del pasillo, naturalmente escuchó los susurros con claridad, pero no les prestó atención, sino que sonrió a los estudiantes que miraban a su alrededor, y estos últimos se sorprendieron gratamente, cantando como ardillas cuando se levantó, su boca estaba llena de susurros como el señor Shi está aquí. Hombres que lo codiciaban en el gran mundo tan, las estudiantes que miraban frente a ellas simplemente las adoraban puramente, y sus ojos claros no tenían distracciones adicionales, por lo que no harían que Shi King-Swan se sintiera disgustado. Es solo que son personas de dos mundos, como un espíritu heroico, ella no quiere involucrar demasiado a la gente común en su propio mundo, lo cual no es bueno para ellos. Casualmente a los estudiantes emocionados en el camino, Shi King-Swan subió rápidamente las escaleras hasta la habitación en el techo, empujó la puerta y entró. Esta es una habitación relativamente espaciosa, con mesas largas y sillas en el medio, un gabinete en una esquina, que muestra varios juegos de té exquisitos, y un fregadero para lavar junto a la pared cerca del gabinete y al lado del fregadero. Puerta, bien cerrada. No sé qué está pasando adentro. Si lo miras solo desde esta dirección, esta habitación no es diferente de una sala de estar ordinaria. Es solo que si miras a la esquina de la habitación con el ventana pero puede ver la diferencia. Los tambores pulidos, algunos estéreos viejos y el puesto de dirección para enseñar muestran que esta es la sala de actividades del departamento de música ligera, no la sala de recepción en casa. Cuando Shi King-Swan entró, los miembros existentes del departamento de música ligera ya se habían reunido, y cuatro chicas encantadoras estaban comiendo pasteles y bebiendo té alrededor de la mesa, charlando en voz baja. Al ver entrar a su maestro consultor, los ojos de Ripsu, que estaba bromeando con sus compañeros, se iluminaron de repente, levantó los brazos y vitoreó. King-Swan Hian, por aquí. Por aquí. Hoy. Traje pastel de queso, está delicioso. Debido al ángulo de la luz, la amplía frente de Tainaka Ritsu brillaba intensamente, haciendo la lucir llena de vitalidad. De hecho, la ley no está llena de vitalidad, sino demasiado enérgica. Como consultor, Shi King-Swan siempre ha creído que la razón por la cual el departamento de música ligera ahora pasa más tiempo comiendo, bebiendo y charlando que practicando, la mitad de la razón es porque de ser el ministro Ritsu Tainaka pasa la mayor parte de su tiempo charlando, provocando y bromeando, y como resultado, el tema de conversación casi siempre se desvía. Gracias a estas chicas, no les importa. Me temo que es un ministro deshonesto como la ley de otros clubes. Ya expulsado. Con una sonrisa irónica, al ver a Lee, que trata completamente el tiempo del club como una fiesta de té, Shi King-Swan sintió que, como maestra asesora, debería decir algo, al menos dejar que la otra parte se deshaga del hábito de llamar a los maestros con el salsa de palabras. Pero en este momento, una chica sentada de espaldas a ella de repente se levantó, se inclinó 90 grados y le entregó un pastel con ambas manos. Bueno, no me importa, señor King-Swan Hian, pruebe un poco. Con el cabello rizado natural castaño claro hasta la cintura y el temperamento de una joven gentil, sus mejillas se sonrojaron en este momento. Le entregó respetuosamente el pastel a Shi King-Swan, mientras se frotaba los ojos con cuidado, la admiración en sus ojos. El significado está más allá de las palabras. Shi King-Swan sintió aún más dolores de cabeza. Para ser honesto, estaba más indefensa con este King-Chuizu que se porta bien y se preocupa que con la siempre bulliciosa Lee. Tal vez fue por su falta de experiencia social cuando era joven, o tal vez porque no había nadie en la familia. Las amas de casa, los sirvientes y similares rara vez tienen compañeros de juegos de la misma edad. Kotobuki tiene un pequeño problema que muchas niñas en las escuelas de niñas tienen, es decir, un ligero control de lirios. Se ve a sí mismo como un consultor. El maestro sonrojándose a cada paso y mirándolo fascinado de vez en cuando, Shi King-Swan, que tenía una orientación sexual muy normal, no sabía qué decir. Afortunadamente, todavía hay personas serias en este salón de clases. Aquí llama Mio, que tiene el cabello largo y negro y se ve muy madura, empujó silenciosamente a Atsumugi por detrás y dijo en voz baja, Tu Su, no puedes llamar a la maestra Shi King-Swan-Chan, así que no es bueno. El llamado Jiangxi es generalmente una dirección coloquial para las jóvenes de la misma generación o una generación inferior. Al ver Atsumugi siendo secuestrada por su novia de la infancia, Ripsu, para dirigirse a ella como maestra, Mio se apresuró a querer detenerlo, pero ella estaba muy preocupado por ofender a esta persona. El maestro consultor que finalmente se había ganado estaba enojado. Mio, Chan, bien hecho. Parecía tranquila en la superficie, pero en este momento Shi King-Swan estaba ansiosa por abrazar a Akiyama Mio y besarla con fuerza. Le gustaban los pocos niños en esta sociedad que tenían un sentido común normal y eran serios. Por supuesto, si la otra parte no te tan tímido, sería mejor no ser devorado hasta la muerte por su amor de la infancia, Ripsu, pero cada vez es interesante ver a Mio siendo molestado y molestado por Ripsu, si la otra parte realmente cambia, me temo que seguiré siendo un poco no te acostumbres. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es así? Aquí Shi King-Swan todavía estaba pensando en algo en su corazón, mientras escuchaba las palabras de Mio, King-Chu y su se puso gris, sus brazos temblaron y casi tiró el pastel en su mano. Está bien, está bien, es solo un título. ¿Qué más podría decir Shi King-Swan? Solo podía consolar a la otra parte a toda prisa mientras tomaba el pastel de la mano de la otra parte. Así es. Así es. Es solo un título, dije que a King-Swan-Hiam no le importará. Tainaka Ritsu frunció los labios y dijo con una sonrisa al ver esto. Leí, cállate. Aquí Yamami o enojó a Ritsu y comenzó a reprimir a su rebelde amor de la infancia. Importa. ¿Cómo podría estar bien? Las dos peleas, junto con el King que seguía disculpándose con Shi King-Swan, hicieron que la sala de actividades, que había estado en silencio después de que Shi King-Swan entrara, volviera a estar animada. Las chicas cantaban, sus voces eran como gorriones. Ustedes chicos. Se agarraba a la frente y quería decir algo, Shi King-Swan de repente sintió una mirada caliente sobre ella. No. Para ser exactos, miró el pastel en su mano. Mirando a Ping-Swan-Hiam, que estaba apoyado en la mesa y mirando el pastel en su mano sin parpadear, la boca de Shi King-Swan se torció ligeramente y preguntó en voz baja. ¿Todavía quieres comer, Xiaowei? No. No. Acabo de terminar de comer, esto es para King-Swan-Hiam. Por supuesto, si a King-Swan-Hiam no le gusta, puedo. Irazawa sacudió la cabeza apresuradamente cuando escuchó las palabras y explicó, pero las puntas de los dedos de sus manos que seguían apuntando de un lado a otro, junto con el residuo del pastel que quedaba en la comisura de su boca y los ojos ardientes que seguían caminando a lo largo del pastel hicieron sus palabras no fueron del todo convincentes, y su linda mirada casi tenía las palabras quiero comer escritas en todo su rostro. Naturalmente lindo. Amantes de la comida. Pensando en esos estudiantes en otros mundos que le suplicaron que fuera maestra antes, y mirando a las chicas ruidosas y divertidas frente a ella, Shi King-Swan sintió que debe haber estado loca antes, por lo que aceptó ser consultora de la luz. Profesor del departamento de música. Aquí, come. Suspirando suavemente, Shi King-Swan empujó el pastel en su mano hacia Wei Wei, mirando a la otra parte devorándolo felizmente, pensando en algo, de repente sonrió de nuevo. Aunque esta parte de la luz no es para nada confiable, no se siente mal. Al menos al mirar a estos inocentes y encantadores niños, se sintió un poco aliviada, al menos no tenía que pensar en cosas que la molestaban. Sentada en la silla, sosteniendo el té negro preparado por Kim Bisu, mirando el paisaje fuera de la ventana, Shi King-Swan preferiría que este momento durara para siempre, hasta que las palabras de Luna devolvieran a la realidad. So, ¿no puedes venir mañana? Bueno, mañana hay un banquete importante que no se puede posponer, así que debemos prepararnos con anticipación. Capítulo 950 La decisión de Shi King-Swan con un ligero movimiento de sus manos delgadas, Shi King-Swan respiró hondo cuando escuchó la respuesta de Suge. Reprimiendo la inquietud en su corazón, fingió que no le importaba y preguntó. So, ¿entiendes lo que está pasando? Aunque sabe desde hace mucho tiempo, que Kim Chui es la mujer más rica de su familia, Shi King-Swan nunca ha preguntado deliberadamente al respecto. Para ella, sin importar los antecedentes familiares de la otra parte, son solo sus estudiantes y no hay nada que pagar. Atención a por un momento, se arrepintió un poco, tal vez debería preguntar con anticipación y esperar que las cosas no sean como se imaginaba. Después de un poco de vacilación, Kim Bui miró a Mio y a los otros tres que estaban haciendo un escándalo por un asunto trivial, y le susurró a Shi King-Swan. Se trata de un negocio familiar. Es demasiado grande para rechazarlo. Aunque mucho sentido común en la vida no está claro, después de todo, Kim Chui es hija de una gran empresa y entiende la sofisticación de algunas personas. Es muy consciente de que su condición de mujer rica puede crear fácilmente barreras con sus compañeros. A su alrededor, así que ella habla era un poco cautelosa en ese momento, después de todo, no sabía si Mio y los demás sabían lo que significaba el nombre de Kagami Saibatsu, y lo que significaba ser invitado por Kagami Saibatsu. Una ocasión en la que un invitado puede cambiar el destino de la vida de una persona es una oportunidad que la gente común puede no tener después de décadas de arduo trabajo. Para ser honesto, si el maestro Shi, a quien más admiraba, no hubiera preguntado específicamente al respecto, Kim Chui probablemente nunca lo mencionaría de nuevo y solo lo mencionaría brevemente. Sonriendo con ironía, aunque estaba preparada en su corazón, Shi King-Swan todavía sentía un poco de amargura cuando escuchó la respuesta de Kim Chui-Swan en este momento. Aunque firmó el contrato de corazón al principio, y su amor por Moen estaba muy por encima de todo lo demás, pero cuando pensó que algún día tendría que ver a su adorable estudiante caer en los brazos de su amante, todavía sintió un poco incómodo. Además, Shi King-Swan no sabía si este asunto era algo bueno para su y mío, aunque podrían tener vida eterna después de transformarse en espíritus heroicos, y al mismo tiempo podrían obtener fácilmente todo en este mundo, pero el precio era para ellas. Para las jóvenes, la libertad y el amor son las cosas más importantes, especialmente lo último. El yo de la antigüedad puede aceptar cosas como la poligamia, ¿pueden aceptarla? ¿Significa para ellos subir al trono el comienzo de una vida infernal? Está muy claro que no hay existencia en este mundo que pueda desafiar a Moen. Mientras la otra parte lo piense, nadie puede negarse. Shi King-Swan preguntó tentativamente a Su, ¿tienes que participar? Tengo algunas preguntas sobre ese banquete. Entiende, no del todo para ti. King-Chu Su se quedó atónita por un momento, pero nunca pensó que su maestra, Shi King-Swan, podría tener una relación con el chaibol del asiento de Dios. Pero si lo piensas detenidamente, aunque la ropa de la otra parte no es de marcas famosas, su mano de obra es extremadamente exquisita. Cuando sueles sacar algunos bocadillos de alta gama, puedes llamarlos por su nombre a voluntad, y tuada el temperamento similar también es particularmente sobresaliente, que no es algo que las familias comunes puedan usar. Después de ser cultivado, King-Chui tiene una comprensión vaga de la identidad de Shi King-Swan. Pero luego sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y dijo, Lo siento, King-Swan-chan, me temo que no funcionará. Aunque nuestros antecedentes familiares no son malos, todavía están muy por detrás del chaibol de Dios. Dado que el otro partien vio una invitación, nuestra no hay forma de rechazarla, pero no se preocupe, maestra, he asistido a ese tipo de banquete una o dos veces, aunque no me gusta, pero está bien. No conozco la historia interna de este banquete, pero King-Chui Sen considera que el banquete organizado por los dioses es un banquete ordinario de clase alta, y ella también entiende la preocupación de Shi King-Swan como la preocupación de la maestra de que no quiere que ella contacta con el mundo de la intriga. Con una sonrisa irónica, Shi King-Swan miró los ojos agradecidos de King-Chui Su y supo que la otra parte estaba completamente equivocada, al menos no sabía lo que significaba asistir a ese banquete. So, no, escúchame. Shi King-Swan abrió la boca para explicar algo, pero se detuvo a la mitad. Mirando a Tsumugi confundido frente a ella, no sabía qué decir. Ella era sólo la maestra de Tsumugi y no tenía derecho a decidir el futuro de Tsumugi. Tal vez en su propia opinión, Tsumugi no podía aceptar todo del trono de Dios, pero la cosa realmente tenía que ser esa sí. Vida eterna, puedes viajar a diferentes mundos y puedes ver todo tipo de cosas mágicas. ¿No te gusta este tipo de oportunidad? Es sólo que hay un hombre mujeriego que puede o no ser aceptable para él, ¿realmente no está dispuesto a pagar un precio tan pequeño? A diferencia de su propio tiempo, los pensamientos de las mujeres son tercos y conservadores. Como una persona moderna, es posible que no le importe tanto el amor como piensa, de lo contrario, no se sonrojaría cada vez que se ve a sí misma. Y pregúntese, mirando el bullicioso departamento de música ligera frente a usted, la propia Shi King-Swan no puede entender si quiere que estos niños se unan al trono. Estos niños tienen orígenes mucho más allá de la gente común y cumplen con los criterios para unirse al trono de Dios. ¿No quieres que te acompañen para siempre? Con sólo unas pocas décadas de vida por vivir, Shi King-Swan tendrá que enfrentar varios problemas prácticos en el futuro. Cuando Shi King-Swan piensa que verá a estos niños envejecer o volverse sofisticados debido al temperamento de la sociedad, parece que ver las flores puras se marchitan y contaminan, duele hasta la muerte. Desde este punto de vista, es bueno unirse al trono, al menos en comparación con el mundo ordinario, la inocencia y la belleza pura de Tzumu y Mio son más fáciles de preservar. Al pensar en esto, Shi King-Swan respiró aliviado, miró a King-Chui algo confundido y frotó la cabeza de la otra parte. Du, olvidé decírtelo, el maestro también asistirá a este banquete, y luego lo haré. Estar contigo. Aunque temporalmente decidió no interferir con la elección de Su, como maestra, Shi King-Swan sintió que todavía tenía que cumplir con su deber. Al menos con su compañía, Muen probablemente daría un poco de cara y no usaría la fuerza para hacer nada malo. Y Ling Xianer, quien presidió el banquete, no usaría ningún truco sucio para tratar con Su. En serio, profesor King-Swan-chan. King-Chui de repente se puso feliz cuando escuchó las palabras y abrazó el brazo de Shi King-Swan. Aunque ella es hija de una gran compañía, también ha participado en algunos banquetes, pero para los banquetes de dioses y chaebols de más alto nivel, ella es también muy feliz. No tengo idea, después de todo, el estado de aquellos que vinieron a jugar es demasiado alto, y los sopladores de King solo pueden considerarse como el nivel medio entre ellos. En este momento, escuchar que el maestro que más admiro también ven conmigo, estoy inmediatamente lleno de alegría. Por supuesto, cuando te mintió el maestro. Mirando el rostro feliz y sonriente de la niña, Shi King-Swan acarició el cabello largo de la niña y dijo con amor, jurando en secreto en su corazón que debe proteger esta sonrisa. Después de haber pasado por el periodo de la casa loca del sexo, en su opinión, Muen ahora es mucho más comedido que antes, al menos no querrá llevar a todas las bellezas a la cama constantemente, por lo que es muy importante que lo proteja. Shi King-Swan todavía tiene algo de confianza. Es una pena que ella no sepa lo que está sucediendo en Yuan-Yue ahora, de lo contrario, no sabe cuánta confianza le queda. Academia Totsuki, entre el cielo y la luna, Alice Nakiri miró el número 3 a 0 en el marcador con una expresión de incredulidad. Capítulo 951 Alicia trágica. Imposible, ¿cómo podría perder? Entre los días y la luna de la Academia Yuan-Yue, Alice abrió mucho los ojos con una expresión de incredulidad. Ella pisoteó y corrió hacia el asiento del árbitro, gimiendo y golpeando la mesa. Erina, ¿no quieres verme perder? Entonces me engañaste a propósito, oye, eres mi prima, ¿cómo puedes favorecer a los extraños? Al ver a Alice, que era tan ruidosa y casi rodaba, Erina se frotó la frente con dolor de cabeza. Cuando la robaron para ser árbitro, sabía que este primo definitivamente haría un escándalo. Subestimó demasiado a su oponente. Aunque Moen lo pasó mal en el examen de ingreso, había probado la rosa de cristal hecha por Moen. Tartas de huevo, Erina también conoce el nivel de la cocina de Moen, que es al menos el nivel de los 10 mejores héroes en servicio activo, y confiando en algunos medios especiales, es posible que los últimos 10 héroes no puedan derrotar a cada uno. Otro aunque sí ha logrado grandes logros en la gastronomía molecular, su fuerza aún es un poco más débil que la de los 10 primeros, por lo que Erina ya esperaba este resultado, pero la apuesta fue sólo una disculpa, y fue sólo una disculpa por sí misma. Mi hermana ha aprendido una lección. Debido a que la otra condición de la apuesta no se puede establecer claramente en absoluto, sólo la persona involucrada la conoce, por lo que Erina todavía no sabe qué precio pagará a su prima, de lo contrario, podría intentar hacer trampa. Suspirando suavemente, Erina miró a Alice pero dijo con seriedad. Alice, como miembro de la familia Nakiri, cómo no puedes darte el lujo de perder, aunque no me gusta este chico Moen. Pero tengo que admitir que su cocina es mejor que la tuya, esta vez perdiste. Pero, mordiendo sus dientes y garras, Alice luchó hasta su lecho de muerte. Aunque sabía que era casi imposible que Erina, que poseía la lengua de Dios, cometiera un error de juicio, el pánico en su corazón la hizo extremadamente renuente cuando pensó en la condición. Ella había accedido antes. Aunque había considerado antes que se retractaría de sus deudas después de perder, tal imprudencia todavía hizo que la arrogante segunda dama de la familia Nakiri se sintiera extremadamente molesta. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, un brazo de repente se estiró detrás de ella y la abrazó. Si no está convencido, pruébelo usted mismo. Sus brazos alrededor de los hombros de Alice, Moen la abrazó y envió la comida con la otra mano a la boca de Alice. Era una copa de calabaza tallada con patrones de dragón y fénix. Era un recipiente rojo fuego, y en su interior había un líquido verde gelatinoso. Con la agitación inexplicable, exudaba una fragancia dulce inexplicable, que se veía muy apetitosa. Wow, wow, wow. Oye, bastardo. Al ser jalada por Moen Kian, Alice dejó escapar un grito de lamento, y no sabía si era porque Moen estaba demasiado cerca y su aliento le soplaba en la cara, o porque la taza de postre seguía acercándose y estaba directamente atascada a su boca, y en el lado opuesto de ella, al ver el contacto íntimo entre los dos, Nakiri y Harina se sintió un poco incómoda por alguna razón, e inmediatamente la regañó. Es una pena que para Moen, las palabras de las dos hermanas simplemente cayeron en oídos sordos, porque no podía esperar para limpiarse mutuamente, miró a Alice que quería jugar una mala pasada y simplemente vertió su comida directamente en el boca del otro. Wow, wow, wow. El líquido tibio se derritió en la boca con la dulce fragancia. En el momento en que probó el plato, los ojos rojos de Alice se abrieron repentinamente, su rostro estaba sonrojado, como si hubiera sido drogada, Moen soltó su mano, toda la persona se sentó. En el piso, la competencia entre los dos es el desayuno. Alice cocina cocina con huevo doble. Basándose en técnicas de cocina molecular, mezcla agua de mar diluida, huevas de salmón con queso, pimientos agrios en huevos y batidos. En la cáscara de huevo terminada, haga un pequeño y bebida exquisita. Originalmente, tenía mucha confianza en su cocina, pensando que la combinación de la amargura y la acidez de su cocina, la dulzura de la leche y el sabor cálido y refrescante, eran suficientes para derrotar a Moen, pero después de probar la cocina de Moen, ella supo por un momento que realmente había perdido. En una pequeña taza de postre, la dulzura de la calabaza, la salinidad de las algas marinas y el picante de la mostaza se mezclan hábilmente, dando a las personas un sabor explosivo. El regusto es interminable, se siente tan refrescante como sudar profusamente después de correr miles de metros. Especialmente porque Moen no sabe cómo hacerlo, el líquido en la taza emana un sabor cálido, pero la taza aún está fría, y los labios tocaron el borde del recipiente parecido al hielo, y luego tragó el líquido tibio se sentía como hielo y fuego, y las capas eran aterradoras. La cocina molecular en sí misma está dominada por dos aspectos de la apariencia y el sabor, pero esta vez Alice ha quedado impresionada en estos dos aspectos. Ya sea la exquisita taza de calabaza que es como una obra de arte, o el sabor dual del hielo y el calor, es absolutamente perfecto no es comparable a su cocina, por lo que es normal que te sentencien a perder. Yo, yo perdí. Frunciendo los labios, Alice, que estaba desplomada en el suelo, dijo en voz baja. Aunque no estaba dispuesta, como chef calificada, no se molestaría ni se molestaría en mentir al respecto. Pero luego puso los ojos en blanco, Alice se levantó abruptamente e hizo una reverencia a Moen, y al mismo tiempo dijo en voz alta. De acuerdo con el acuerdo anterior, te pido disculpas por lo que sucedió antes, lo siento mucho. Dijo que se disculpaba, pero a juzgar por el tono limpio, era obvio que no tenía ninguna sinceridad, y parpadeó después de hacer una reverencia, viendo la boca de Moen ligeramente torcida, obviamente no tenía la intención de cumplir con los términos complementarios en todo. Jeje. Moen se rió al ver esta escena. Originalmente, todavía estaba pensando si dejar ir a Alice. Después de todo, solo estaba molesto porque la otra parte interrumpió sus buenas acciones, y solo quería causarle un poco de problema. ¿Qué? Pero al ver que este último lo provocaba nuevamente sin arrepentimiento, Moen de repente sintió que debía enseñarle a Baimao frente a él una lección inolvidable. Extendiendo una mano, chasqueó los dedos ligeramente. Acompañada por el sonido nítido, Nakir y Alice, que estaba guiñando un ojo al principio, de repente se congeló, porque de repente se dio cuenta de que ya no podía controlar su cuerpo. ¿Esto, qué está pasando aquí? Sin parar en su corazón, los ojos de Alice se abrieron, llenos de miedo. Pero en este momento, una sombra flotó sobre sus ojos, y en algún momento Moen inclinó su cabeza más cerca, y él y Alice estaban cara a cara, tan cerca que casi podían sentir el aliento del otro. Alice Sauce, ¿no crees que acabo de hablar de eso antes, y es una cuestión de rutina pagar la deuda? Aunque es un poco pronto ahora, no creo que nos retrase de cumplir la apuesta. Las pupilas se contrajeron ligeramente. ¿Cómo podría Alice no entender que la normalidad de su cuerpo fue causada por completo por Moen? Aunque se ve extremadamente hermosa, Moen, que sonríe suavemente en este momento, no es diferente de un demonio en sus ojos. Creo que si Alice tiene otra oportunidad, definitivamente se esconderá y nunca se acercará al peligro de Moen otra vez, es una pena que ya era demasiado tarde, ella solo podía mirar impotente, después de algunos susurros, voluntariamente tomó la mano de Moen y lo llevó hacia la puerta muy íntimamente. ¿A dónde vas, Alicia? Aparentemente consciente de algo, Erina, que era la árbitro, preguntó de repente mientras se daba la vuelta y se iba. Pero lo que le respondió fue que Alice se dio la vuelta y se burló con desdén. No es asunto de Erina. Sosteniendo la mano de Moen, este último miró a Erina como si estuviera en una demostración y luego apartó a Moen. Maldita sea, no me preocupo por ti. Con celos y odio en su corazón, Erina pisoteó mientras veía a los dos alejarse, por alguna razón, de repente tuvo ganas de llorar. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Nakir y Alice, quien parecía estar dando zancadas y caminando adelante, también quería llorar en su corazón en este momento. Erina. Erina. Ayúdame. Constantemente en su corazón, Alice esperaba que alguien pudiera detener a Moen e intentó una y otra vez recuperar su cuerpo, pero ¿cómo podría ella, una persona común, derrotar a Moen? Al final, solo pudo hacerlo desesperada. Al ver que activamente llevó a Moen a dejar Tianjuehian, activamente llevó a Moen a su residencia, activamente llevó a Moen a su habitación y luego desató ligeramente a Luokun, empujó a Moen a la cama y activamente lo montó a horcajadas. Capítulo 952 Charlotte Eatering. Por la noche, la mansión de la familia Gauchen está brillantemente iluminada. Las luces brillantes, los adornos cristalinos y el piso de mármol liso están conectados entre sí, haciendo que toda la mansión esté inmersa en el brillo y llena de magnificencia. Coches de lujo, uno tras otro, entraron por la puerta, pasaron por la larga rampa y finalmente se detuvieron lentamente en la puerta de la mansión. Los dignatarios bien vestidos desfilaron, tomados de la mano de sus compañeras, con las sonrisas más estándar en sus rostros, y conducidos por los asistentes de Bienvenida al Salón, donde charlaron con invitados con los que estaban familiarizados o no. Desde la distancia, bajo las luces parpadeantes, la gente está realizando escenas silenciosas con sonrisas falsas. Aunque es animada y lujosa, es inexplicablemente molesta. En el jardín de Gauchen, Moen miró la escena no muy lejos, pero había un rastro de burla fría en la comisura de su boca. Detrás de él, la escultura de piedra de una sirena rocía silenciosamente agua de manantial del jarrón que tiene en la mano, las estrellas se balancean en el cielo y el vino tinto es cristalino como la sangre en su mano. En este momento, parece estar en otro mundo, y su corazón está terriblemente silencioso. Originalmente, Moen estaba realmente interesado en este banquete, pero por alguna razón, cuando vio la escena del festín desde la distancia, de repente se sintió un poco menos interesado, por lo que se detuvo afuera directamente. Agitando suavemente el vino tinto en su mano, los pensamientos de Moen regresaron repentinamente al momento en que estaba en los grandes mil mundos por alguna razón. En ese momento, al igual que las personas adentro, usaba una máscara falsa y jugaba con todo tipo de personas. Incluso si tuviera los antecedentes más destacados, incluso si tuviera talentos mucho más allá de la gente común, no podía escapar del deseo de atender a otros destino, solo puedes avanzar paso a paso de acuerdo con la trayectoria que te gusta y no te gusta. Ahora piénsalo detenidamente, la razón por la que creí fácilmente en las palabras originales, destruí locamente el país en el que me encontraba y recopilé las fuentes originales que necesitaba fue más o menos porque estaba enloquecido por la vida que ya había previsto el final. Bar. Respirando hondo, Moen bebió el vino tinto que tenía en la mano de repente y luego arrojó la copa de vino al suelo. Nunca volveré a los viejos tiempos, nunca. Mordiéndose el labio inferior y grumiendo en voz baja, los ojos de Moen cambiaron repentinamente de color, y las pupilas doradas y plateadas se volvieron oscuras, tragando toda la luz a su alrededor como un agujero negro, y la ira y la locura en él hicieron palpitar el corazón. Debido a que recordó los infelices días anteriores, en este momento Moen de repente tuvo la necesidad de aplastar todo lo que tenía delante, la energía en sus manos siguió bombeando y una luz oscura se reunió a una velocidad visible a simple vista. Creo que si no hay ningún accidente, la mansión de la familia Gauchen será arrasada en el próximo momento, y celebridades de todo el mundo morirán en ella. Después de hacer algo tan grande, las vacaciones de Moen probablemente terminarán temprano. Después de todo, será castigado por todo el mundo por un comportamiento tan frenético. Ningún país puede tolerar la existencia de tales terroristas. No importa cuán rico sea. Es solo que tal vez fue la bendición del destino, cuando Moen estaba a punto de atacar, un grito bajo de repente salió de su oído. No, ¿cómo puede un niño beber alcohol? Con una sonrisa inocente en su rostro, una hermosa chica con largo cabello rosa y un vestido escotado se acercó. La piel deja de cristalina, el seductor surco profundo en el escote y el temperamento elegante en todo el cuerpo hacen que la otra parte parezca una princesa. Ignorando por completo la hostilidad que emanaba del cuerpo de Moen, la niña sonrió y puso sus manos sobre la cabeza de Moen, amasándola como una niña. Sé buena, mi hermana también sabe que este tipo de banquete es aburrido, pero no puedes escabullirte a beber. Tu familia estará preocupada, pero Alf ha dicho que cosas como el vino, no sé si es autoconocimiento o ingenuidad. La niña frotó la cabeza de Moen mientras hablaba en un balbuceo, la forma de predicar no tenía ninguna timidez cuando se enfrentaba a extraños, como una hermana gentil que mira a un me gusta travieso. A su hermano menor, Moen, le apareció una línea negra en la cabeza. Aunque porque quiere divertirse, ahora parece tener unos 15 o 16 años, un poco más joven que una niña, pero en términos de edad real, es mucho mayor, así que no puede encajar con los niños. Es solo que, aunque estaba molesto, después de tal interrupción, Moen se recuperó del estado de ánimo maníaco en este momento, y dispersó en silencio la energía acumulada en sus manos. La mano en la cabeza dijo con enojo, ¿Quién eres? No es tu turno para encargarme de mis asuntos. La niña parpadeó, luego sacó la lengua juguetonamente, levantó el dobladillo del vestido y dio un saludo de dama. Lo siento, olvidé presentarme. Soy Charlotte Eaterlink, la primera princesa del Principado de Eaterlink. Hermanito, ¿cómo te llamas? La etiqueta estaba tan estandarizada que no se podían encontrar errores. Si no hubiera notado la claridad en los ojos de la otra parte, Moen habría pensado que había vuelto a encontrarse con ese tipo de princesa intrigante y quería aprovechar la oportunidad para acercarme a él. Casualmente, miró a Charlotte con una mirada idiota. Ni siquiera sé quién soy, esta hermana mayor, no juegues y no hagas nada. Deliberadamente el volumen de la palabra hermana mayor. El tono de Moen estaba lleno de burla. Debes saber que esta vez es un banquete organizado por los dioses, y se ve así. Creo que mientras trabajes duro, no hay nadie que no conozca su identidad. La expresión sincera de la niña ese día no era falsa, significa que la otra parte es el tipo de jarrón que está bien protegido y no se pone en contacto con los negocios en los momentos normales. Es por eso que participó en el banquete sin saber que el anfitrión. Joven maestro ¿qué tipo de cosas pasó? E. G. Charlotte gritó suavemente, frotándose la cara avergonzada. Hermano pequeño, eres famoso, pero realmente no he oído hablar de ti antes. No participé mucho en este tipo de banquetes antes. Alf estaba manejando muchas cosas. ¿Podría ser que eres el hermano menor de Zepinjun? No, no lo he oído mencionarlo. Sé que Silvia tiene una hermana menor, que se ve muy linda, lo que dijo al principio fue algo serio, pero luego las palabras de la niña se volvieron cada vez más parciales y no tenían nada que ver con Moen. Naturalmente lindo. Haz lo que te gusta hacer como te gusta, como un gatito. Mirando a la niña Xunian, Moen curvó los labios, pero hizo una evaluación en su corazón. Cabe decir que la otra parte le dio un sentimiento similar al de Anigilun, ambos eran del tipo que se veían muy anormales, pero de alguna manera se llevaban bien. Hablando de eso, cuando se trata del tipo Luya, no sé cómo le va a su juego. La última vez que vi la pintura de Megunikato, el niño dijo que él fue la inspiración para la creación, y lo comparó con Sakalo las cosas deberían ser más confiables. Es solo que si se invita a sí mismo nuevamente, debería rechazarlo. Aunque no es interesante ser una bombilla, es bastante divertido ver a Lumiye siendo intimidado. Influenciado por la atmósfera de Charlotte, Moen inconscientemente perdió la cabeza. Un momento después, cuando se despertó, vio por casualidad la carita hinchada de Charlotte. Oye, después de tanto hablar, hermanito, todavía no sé tu nombre, eres demasiado astuto. Bajo la luz de las estrellas, la niña arrugó la nariz y preguntó inocentemente, su apariencia no era diferente a la de un niño, era extremadamente inocente. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.